Bueno, yo en primer lugar agradecer a los participantes que os habéis unido al curso con nosotros, la verdad es que estamos encantados de que tengamos tanta gente en esta sesión y espero que disfrutéis tanto escuchando a Fali como él ha disfrutado preparándolo y nosotros apoyándole. Yo solamente voy a hablar un minuto porque sé que hay mucha gente que se ha unido a este curso que no es el Centro de Liderazgo, entonces simplemente unas palabras para deciros un poco o poner en contexto este curso. Este curso se imparte desde el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, es un centro de reciente creación, se creó en el año 2018, estamos ahí arrancando nuestros primeros pasos. Nosotros tenemos aquí un poco, he puesto en la pantalla, la misión del centro y el centro lo que va buscando es impulsar o invitar, facilitar lo que es la transformación de las personas, de los equipos y de las organizaciones para adaptarse al nuevo contexto que estamos viviendo. Nosotros lo hacemos a través de la formación y de la investigación en el binomio Tecnología Persona. Es importante también destacar que la Universidad Politécnica de Madrid, en la que está este centro, donde nace este centro, tiene ya un montón de programas que son de conocimiento, que son programas tecnológicos, y este centro no pretende duplicar nada de lo que ya existe, sino que pretende fortalecer este aprendizaje vertical que tenéis un poco ahí en la transparencia, que va a lo que llamamos las habilidades blandas, que yo ya no sé cuáles son las blandas y las duras, pero son todas estas soft skills, o estas otras habilidades que son hoy necesarias, siempre han sido, pero yo creo que cada vez se está poniendo más de manifiesto la necesidad que hay de que los profesionales tengan estas competencias. Entonces, bueno, pues con esta misión y con este espíritu surge el Centro de Liderazgo, desde que surgió el tema del COVID y del confinamiento, hemos ido lanzando distintas iniciativas, sé que algunos nos habéis ido siguiendo en todas ellas, muchas gracias, porque le dais sentido también al trabajo que hacemos, otros sois nuevos, gracias también por uniros e invitaros, ¿no?, animaros a que os unáis a otras cosas que vamos a ir presentando. Yo ya con esto un poco puesto en contexto, donde surge este curso, simplemente ya os voy a presentar a Fali, Fali es Rafael Molina, él es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, él da clases en el ámbito de marítimo y portuario, en la Escuela de Caminos, y él es el subdirector del centro. Va a hablaros de, o va a hablarnos, ¿no?, de gestión del tiempo y eficiencia y, bueno, pues nada, estoy segura de que vamos a disfrutar todos escuchándole, así que ya no te quito más tiempo y cuando tú quieras, Fali. Pues muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque, como estamos viendo, la asistencia está siendo extraordinaria y esperemos que este espacio, que no va a ser pequeño, tampoco va a ser muy grande, yo siempre soy muy ambicioso con el tema del tiempo, muy acaparador, tenemos por delante ocho horas, tenemos dos bloques, uno de cuatro y otro de cuatro, y ahí lo explicaremos después, pero a mí me gustaría comenzar hablando sobre el contexto general, sobre el contexto del curso, cuál es el propósito de este curso. Y el propósito de este curso es abordar uno de los aspectos que nosotros identificamos o siempre hemos identificado como un elemento clave, el concepto de tiempo y el concepto de eficiencia. Y creemos que en esta situación, en la situación que estamos viviendo actualmente, se pone más de manifiesto la necesidad de reevaluar, de hacer un análisis introspectivo sobre qué podemos mejorar en la gestión de nuestro tiempo. Como iréis descubriendo, a mí, yo soy un enamorado de la gestión del tiempo desde hace ya muchísimo tiempo. Pero vamos a empezar, si os parece bien, por las reglas del juego. Y esas reglas del juego tienen, bueno, pues algunas particularidades, dado que la plataforma sobre la cual vamos a trabajar va a ser una plataforma online y, por lo tanto, el nivel de interacción que vamos a poder tener va a estar limitado un poco por el sitio donde vamos a jugar, que es el tablero de Zoom, que es la plataforma que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Isabel va a ir recogiendo toda la información que vosotros vayáis depositando en el chat. Como podéis ver en el menú que tenéis en la parte inferior o en la parte superior, según vuestra configuración, disponéis de un chat. Bueno, pues en ese chat vais a poder ir participando a lo largo de toda la presentación. Os invitamos, por lo tanto, a quitar la parte de audio y la parte del vídeo. De esa manera no encontraremos interrupciones y, en ciertos momentos, lo que hará Isabel será aglutinar toda esa información y, bueno, formularme las preguntas que vosotros os vayan surgiendo. ¿Qué más cosas? Si tenéis dificultades para acceder, no seréis vosotros porque vosotros ya me estáis escuchando y, por lo tanto, no vais a tener dificultades, pero si conocéis a alguien que quisiera hacer el curso y que tiene dificultades para acceder, ya una vez arrancado es complicado. Entonces, ya buscaremos la manera de haceros llegar la información o de gestionar en estos primeros minutos un acceso. Pero a lo largo de la presentación, pasados los primeros cinco minutos, nos centraremos ya en la exposición. Por otro lado, os sugerimos que hagáis todas las preguntas que podáis. Es decir, que me utilicéis durante las próximas ocho horas para satisfacer vuestra curiosidad. Sí os sugiero que esas preguntas sean de carácter general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os invitamos a participar y de una manera lo más activa posible. Algunos pequeños trucos para la presentación. Vamos a tratar de hacer la dinámica. Vamos a tratar también de que no sea simplemente mi diálogo, mi diálogo con la pantalla, sino que vosotros también interactuéis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser incorporar dentro de la presentación algunos elementos que yo identifico como muy claves, que lo vamos a llamar salvar el tiempo. A ver, ¿qué herramientas, qué elementos son claves para salvar el tiempo? Y de esa manera, cuando pongamos esa señal, os invito a que estéis más atentos todavía de lo que estabais a lo largo de la presentación. Después también os invito a que todos aquellos que no hayan trabajado con Zoom, pues ahora en los primeros minutos juguetéis un poquito con la aplicación, sin tocar mucho, veáis un poco cuáles son los menús, dónde se encuentran qué, según qué elementos. Y podemos ver en esta zona de aquí, voy a activar ya el... Voy a activar el puntero. Veréis aquí dos elementos que vamos a utilizar bastante, que es el de chatear y por otro lado, este de aquí, el de votación. El de votación lo vamos a utilizar para hacer consultas. ¿Y cuándo haremos consultas? Pues vamos a empezar ya. Si os fijáis, en la parte inferior hay un botón de votación. Bueno, pues Isabel, si eres tan amable, activa la primera votación. Y ya está activa. Imagino que todos tendréis por ahí activo ya la votación. ¿Me lo confirmáis? ¿Sí? Isabel, no te oigo. Tenía parado el audio. Sí. Están votando. Están votando, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver, ¿qué esperáis vosotros del curso? Bueno, pues cuando finalice la votación... Cuando me digas la finalizo. Bueno, pues están ahora mismo el 32%, 38%, el 41% ya está votando. A ver. Bueno, os aviso que por ahora va ganando, no, no lo voy a decir todavía, 70%, 72%, ya casi tenemos una muestra ya representativa. 80%. 80%. Bien, pues voy a compartir si os parece bien ya la votación con todos vosotros. ¿La finalizo? Sí. ¿Los compartes tú o lo comparto yo? Comparte, comparte. Pues ya deben de estar compartidos. Bien, como podemos ver en la votación, muchos de vosotros, la mayoría de vosotros ha centrado su interés en la estrategia de gestión del tiempo, en conocer nuevas herramientas de gestión del tiempo, el tener consejos prácticos para mejorar la eficiencia, y él lo suele ser lo habitual, es decir, el centrarnos sobre todo en el cómo, cómo vamos a hacerlo. Bien, pues dejamos de compartir y continuamos. El curso se va a dividir en cuatro partes. Y, bueno, llegado a este punto os tengo que avisar. Yo tengo fama de ser un avasallador con los contenidos, de mandar muchísima información en muy poco tiempo. Y es verdad, no os voy a engañar que es tal cual. Pero os voy a invitar a que, a lo largo del curso, nos centremos fundamentalmente en estos elementos que os voy a poner como objetivo principal. El primero va a ser tomar conciencia de la importancia que tiene el recurso del tiempo. Después, cómo identificar qué factores condicionan para la eficiencia del tiempo. El por qué y el para qué. Y ser capaces de no hablar solamente de un espacio profesional, de un espacio en el ámbito laboral, sino también ser capaces de extrapolarlo a todo el resto de la área de tu vida. Dado que es muy difícil hacer una separación entre la vida profesional y la vida personal. Facilitar nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevos encuadres. Fomentar la adquisición de hábitos, nuevos patrones. Identificar y gestionar el estrés asociado a la gestión del tiempo. Hablaremos un poquito de las emociones, de la importancia que tiene la gestión del tiempo. Y, finalmente, acabaremos el curso con herramientas y planes de acción. Y trataremos de darle un enfoque diferente al que habéis visto en la literatura y, a lo mejor, en otros cursos que hayáis podido hacer. La sensación puede ser esta, de la cantidad de información, entrar en un viaje en el cual nos podamos ver avasallados. Yo invito a que tengáis esta otra. Va a ser un viaje en el cual el objetivo no es asimilar la información. Esta información la vaya a tener a posteriori. De hecho, vaya a tener incluso la información gráfica. Por lo tanto, es mucho más importante el storytelling, toda la historia, que el hecho de retener o captar con mucha precisión alguna de la información concreta que se vaya dando a lo largo de las próximas ocho horas. Tener en cuenta que, al final, dentro de estas ocho horas, os voy a tratar de transmitir mi experiencia en la gestión del tiempo de muchos años. De todo mi equipo, la mía personal y la de otras personas que han trabajado conmigo. Por lo tanto, el objetivo no es asimilar todo eso. El objetivo es que tengáis un mapa general y, sobre todo, abrir esta puerta. Abrir una puerta a la curiosidad y a las ganas. A las ganas de empezar a trabajar en la gestión del tiempo y mejorar en esta área. ¿Cuáles son las cuatro partes? Las cuatro partes son... El primer bloque será, hoy, hasta aproximadamente las cinco y diez, cinco y cuarto. Donde veremos todo aquello que está relacionado con la gestión del tiempo, pero no es gestión del tiempo. Vamos a ponernos en contexto. El segundo bloque, hablaremos sobre los elementos claves que condicionan la gestión del tiempo. Y son elementos fundamentales. Son de carácter neurológico, son de carácter emocional, son de carácter contextual. Y hablaremos sobre ellos porque son totalmente relevantes para poder entender después los modelos y las herramientas que será lo que trataremos en el segundo día. Es decir, mañana por la tarde. Mañana por la tarde estará dedicado solo y exclusivamente a modelos y a herramientas para la planificación, gestión, comunicación y feedback en el marco de la gestión del tiempo. Y vamos a empezar por el principio, por un prólogo. ¿Y cuál es el prólogo? ¿A qué me dedico? Isabel ya os lo ha comentado. Yo me dedico desde hace ya 20 años a observar. Me dedico al mar. Me dedico a mirar bien desde una piedra o bien desde cualquier otro sitio cómo evoluciona y cómo afecta el medio físico a nuestro litoral, a nuestra infraestructura, a nuestras operaciones marítimas, al ámbito de la energía renovable, etc. Pero para mí ha sido fundamental el dominio del tiempo. Es decir, todo aquello que está relacionado con el pasado, con el presente y con el futuro. Y cómo eso varía en sus diferentes escalas temporales. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una previsión del tiempo. Una previsión del tiempo ofrecida por el Ministerio de Fomento, por la plataforma Portus, que aglutina gran parte del conocimiento que hemos desarrollado durante estos últimos 30-40 años en el marco de la predicción y el conocimiento en tiempo real del medio físico. En mi ámbito también profesional, pues he trabajado mucho en el ámbito de la simulación. Y la simulación no deja de ser exactamente lo mismo. La observación, la observación de fenómenos, la observación de procesos, la observación de la interacción de esos fenómenos y esos procesos con otros procesos, otros elementos. Y desde un marco tecnológico que nuestro equipo, yo mismo, hemos sido protagonistas en el desarrollo de ese marco que ahora mismo estamos viviendo de crecimiento progresivo y acelerado. Y ahora comentaremos algo sobre ello. Pero todo esto nace aquí, nace en la Universidad de Granada, nace en el Centro Andaluz del Medio Ambiente. ¿Y por qué me voy al Centro del Medio Ambiente? Porque allí tuve el gusto de empezar a trabajar con el que yo creo que fue el gatillo, el detonador, de esa conexión profunda que yo tengo con la gestión del tiempo. Esto que estamos viendo aquí es la última versión, no la primera versión, sino la última versión de un organizador de tareas que mi querido amigo Curro, Francisco Boner García, desarrolló sobre el año 2003-2004. Y una mañana, trabajando los dos en el Centro Andaluz del Medio Ambiente, fui yo a visitarlo y de repente me encontré con que él estaba introduciendo a qué le estaba dedicando el tiempo. Claro, y era pues una base de datos, un formulario, y él estaba empeñado en saber en qué gastaba el tiempo, porque no entendía cómo se le iba el día haciendo tareas y otras tareas. Y fijaros cómo se llama organizador de tareas. Y esta es la versión 2.0. No me hubiera encontrado a Curro yo la versión 1.0 y me hubiera encantado. Pero dentro de esta imagen que pone Curro, si os fijáis en esta parte de aquí, en esta parte inferior, y hago una pequeña ampliación, hace una pregunta que es clave para mí. Y que establece la conexión entre la visión que nos ha unido a los dos durante todos estos años. Y es, ¿en qué medida esta tarea riega tu río? ¿En qué medida esto que haces, te hace crecer de una manera profesional o de una manera personal? Fijaros, todos los días, cada intervalo de tiempo que le dedicas a cabaltir tarea, de repente te pregunta esto. El cambio es absolutamente radical. ¿Y por qué? Porque todo comienza con el ¿para qué? ¿Para qué invierto mi tiempo? Este será el libro conductor que vamos a utilizar a lo largo de toda la presentación. Y es una pregunta que responde, y hoy iré colocando literatura, Simon Sinek, en su libro Empieza por el porqué. Yo, desde mi punto de vista, desde mi visión, es el ¿para qué? El porqué es demasiado abierto. El porqué es muy abierto. El paraqué es mucho más concreto. Y la realidad es que en este marco de desarrollo tecnológico que nosotros hemos ido viviendo, nosotros hemos ido construyendo, mi generación, hemos ido construyendo Internet, el Internet de las cosas, los sistemas de comunicación, el data mining, el big data. Pero también hemos ido viendo cómo ha ido construyendo un marco de digitalización global que para cualquiera de nuestras generaciones anteriores, cualquiera de las mejoras y de las innovaciones, tal y como se le atribuye, se cree a Henry Ford esta frase, dice que cada una de las invenciones o mejoras han sido invenciones que no han ido mejorando la calidad de vida. No para hacernos trabajar más. De verdad, yo no lo comparto. Yo esto no lo comparto. Creo que el desarrollo de innovación tecnológica, que progresivamente ha ido siendo cada vez más rápido, y tenemos que tener en cuenta que los cambios que estamos percibiendo ahora en menos de cinco años son los que se percibían hace 40 años, en prácticamente una década, y eso lo podemos ver en esta imagen de aquí. Esta imagen que acaba en el julio de 2016, pero es que no tengo ninguna necesidad de actualizarla con nuevos informes de consultoría, porque ya están sumamente específicas entre enero del 2011 y julio del 2016. Fijaros como el nacimiento de empresas que han ido marcando una disrupción en cualquiera de los sectores en los cuales han trabajado, ha ido incrementándose de una manera absolutamente exponencial. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 2011 nació Spotify, y con Spotify nace una manera completamente diferente de gestionar la creatividad en el ámbito musical. Nace Dropbox, nace Airbnb, nacen una serie de empresas que han transformado nuestros modelos de ciudad, nuestros modelos de consumo, nuestros modelos de relación con los demás. Bueno, pues este crecimiento sigue y continúa siendo exponencial. De hecho, esto es un resumen de un informe del Harvard Business Review, y fijaros cómo podemos ver cómo los conceptos de innovación, desarrollo e investigación han ido acortándose a lo largo del tiempo, desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI, y vamos viendo cómo esos periodos cada vez son más cortos. De hecho, ya estamos hablando permanentemente de la caducidad del conocimiento. De hecho, ahora pondré un ejemplo sobre cómo esa caducidad hace incluso inviable que el conocimiento nos llegue a nosotros e incluso que seamos capaces de asimilarlo y ponerlo en valor. Y esta es la caducidad del conocimiento, pero hay otros muchos tsunamis. Cuando en nuestra vida, de cara a la gestión del tiempo, porque todo ese incremento y esa aceleración y esa caducidad de conocimiento nos afecta notablemente en cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos los tiempos de aprendizaje, cómo vamos adaptando a los cambios de nuestra realidad laboral, profesional y personal, hay otros muchos tsunamis en nuestra vida, como por ejemplo el nacimiento de personas o el cuidado a terceros cuando llegan a la vejez. La jubilación. La jubilación supone un cambio radical del módulo de gestión del tiempo. También un cambio de empleo o el desempleo en sí mismo. La salud. En el momento en el que se produce un cambio en la salud, es muy notable. Coronavirus. Es un cambio radical de salud, pero a nivel global. Es decir, hay elementos que no tenemos contemplados en nuestro modelo de gestión del tiempo porque realmente no somos conscientes de que vamos a tener que abordarlo. Y esa visión general, vamos a tratar de analizarla a través de este último hecho. El hecho de que estamos ahora mismo todos en casa y estamos teletrabajando y estamos precisamente en la teleconferencia, en este curso online, precisamente porque no tenemos otra opción que hacerlo vía telemática y no lo podemos hacer online. Y esta, la consultora EY, es una de las grandes consultoras tecnológicas, analiza o da estas semanas una serie de pistas de cómo va a impactar la gestión de nuestro tiempo, la gestión de nuestra manera de relacionarnos con los demás, con nuestro entorno, el COVID. Y hace algunas alusiones interesantes, como por ejemplo a la teleconferencia, a la educación en línea, al uso de incremento de las redes sociales, a cómo vamos a demandar un mayor ancho de banda, cómo van a incrementarse las reuniones familiares, pero también se va a incrementar el video streaming. Bien, esta imagen me parece que es mucho más interesante. Esta tiene muy baja resolución. Voy a hacer un pequeño zoom que espero que lo veáis y si no lo veis, yo lo voy a traducir verbalmente. Aquí nos ponen una serie de más donde indica qué aspectos van a verse más transformados y hay un concepto que ya nace, Cadu, en esta presentación y es la eficiencia. Muchos de nosotros ya llevamos utilizando el concepto de resiliencia bastante tiempo, que es un concepto de eficiencia en el marco de una erosión, en el marco de una subsistencia frente a un forzamiento externo. Pero hoy vamos a hablar de eficiencia porque es un concepto que todavía no está integrado y creo que todavía lo podemos discutir y está vigente. Pero vamos a hablar también de cambios en el marco de la educación, como hemos señalado en la diapositiva anterior. Y vamos a hablar de una cuestión muy importante, del teletrabajo. Estamos demostrando, sin estar preparados, sin haber hecho un ejercicio previo, estamos demostrando que el teletrabajo es absolutamente posible. por lo tanto, esto nos va a permitir cambiar paradigmas de nuestra relación para con nuestra realidad profesional, el marco de la conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Y vamos a hablar de eso, vamos a empezar a hablar por ahí, vamos a hablar de nuestra experiencia, de mi experiencia, en este caso, o de la experiencia de nuestro equipo o de las personas con las que yo he trabajado. Y cuando empezamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de los conceptos que normalmente se suelen utilizar. Cuando uno dice, ¿en qué inviertes tu tiempo? Bueno, pues estos son los conceptos que desde el Instituto Nacional de Estadística se utilizan. El dormir, cuánto tiempo invertimos en el entorno laboral, en el transporte, en comer... Bien, pues, aproximadamente una persona, por tener una idea, invierte unas 48 horas aproximadamente en dormir a la semana. Tener en cuenta que no todos nos tenemos que ver reflejados en este gráfico. Estamos hablando de un promedio nacional. Bueno, pues, desde hace ya bastantes años, yo hago este ejercicio prácticamente todos los años. Y es comparar. Y en el año 2004, desde el año 2004, 2015, y ya veremos después por qué, este fue, esta fue mi dedicación de tiempo. Como ya llevaba mucho tiempo controlando a qué he dedicado el tiempo, pues pude hacerlo. Y comparé mis actividades. ¿Qué saqué en claro en esa primera comparación? Bueno, pues los tiempos de trabajo. Había una diferencia notable, el número de horas que yo dedicaba, el tiempo que dedicaba a comer, siendo una persona a la que me encanta cocinar y me encanta comer, mucho menos que lo demás, invertía mucho más tiempo en el transporte, invertía mucho menos en el ocio individual, invertía mucho menos en la familia, e invertía algo menos de tiempo en otras actividades. La clasificación no tiene por qué ajustarse a la dedicación de nuestro tiempo, pero bueno, este marco de comparación nos ayuda para empezar a aterrizar en lo que es la gestión del tiempo, que es tener un sistema de referencia, comparar. Yo, antes del 2015, dedicaba aproximadamente unas 63 horas al trabajo y unas 9 horas a la familia. Ese fue uno de los primeros elementos que a mí me llamaron muchísimo la atención cuando empecé a hacer este análisis. ¿Para qué? ¿Para qué hacía yo esto? Y uno de los motivos principales es esto que veis a la mano derecha, esto que estáis viendo aquí. Esta es mi familia directa, son mi hijo, mi mujer y yo mismo, y aquí está mi otra familia, mi equipo de trabajo, las personas con las que yo coloco borado. Aquí no están todos, obviamente, aquí hay una representación pero aquí están con las personas con las que yo he elegido pasar mi tiempo e invertir gran parte de mi propósito vital. Y el hecho es que para mí ha sido muy difícil la separación entre ambas cosas. Hablaremos sobre ello. Esto nos llevó a un grupo de personas que compartíamos precisamente este mismo marco a empezar a hablar sobre una manera inteligente de gestionar del tiempo. Y cuando empezamos a reunirnos de una manera informal y empezamos a darle forma a ese modelo de gestión del tiempo, empezamos a leer literatura y uno de los primeros autores fue Harrington Emerson. Harrington Emerson, aparte de ser un científico sobre la gestión, fue un asesor súper interesante que tuvo William McKinley, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos el que hizo el nexo entre el siglo XIX y el siglo XX y le encargó la industrialización de Estados Unidos, hacer el plan general de industrialización de Estados Unidos. Y fijaros que dos cosas más interesantes. Los dos pilares a principio del siglo XX eran exactamente los mismos que si revisamos ahora el marco de industrialización 4.0. Había dos pilares, las relaciones humanas y los métodos y los sistemas. Exactamente lo mismo. Hablaba de la persona como un elemento principal y hablaba de la eficiencia en términos de revisar todos los procesos que se producen a nivel social, a nivel industrial, a nivel de investigación, universitario y, por supuesto, personal. Y hablaba de registro fiable y hablaba de normas y hablaba de estándares. Estaba hablando hasta de blockchain, estaba hablando de digitalización. Si esto ahora mismo lo comparáis con los indicadores de digitalización europea, son exactamente los mismos. Bueno, con algunas mejoras, con algunas... Pero también hablaba incluso de automatización y hablaba de una cuestión importante, el equilibrio, el equilibrio entre la recompensa, entre el tiempo invertido y el tiempo remunerado. Bien, de aquí salió de este ejercicio que hicimos estos colegas, estos compañeros, un primer modelo que se basó en el para qué, en acciones estratégicas, en ser tremendamente explorativo. Pero en el marco de lo que estamos hablando hoy, hablamos sobre todo de la parte de trabajo flexible, de teletrabajo, de cotrabajo. Y estamos hablando del año 2004, del año 2005, de desarrollo de entornos colaborativos digitales que han sido inspiración para el desarrollo de muchas líneas de trabajo tanto a nivel estatal como dentro de nuestros propios equipos. Procesos de digitalización que estamos viviendo a día de hoy, que buscan en definitiva la eficiencia, la eficiencia, ser capaces de hacer más. Nuestro lema fue más con menos. Es decir, dejar de utilizar esto para conseguir utilizar elementos mucho más eficientes y en menos tiempo hacer más cosas. Bueno, pues el resultado volvió a ser el mismo. No conseguimos el objetivo. El objetivo no era trabajar menos, al final acabamos trabajando mucho más y el efecto fue este. fue que los equipos en ese hambre de exploración, en ese hambre de desarrollar cada vez más cosas, están viviendo algo parecido a lo que yo creo que estamos viviendo todos en el teletrabajo durante estas semanas. Esa sensación permanente de no parar, de no ser capaces de gestionar nuestro tiempo adecuadamente. Y era una cuestión de tiempo y era una cuestión de agenda. Vamos a hablar sobre ello porque cuando fuimos aprendiendo a lo largo de esos años revisamos el proceso de ese modelo de trabajo inteligente y se abrieron un montón de opciones y lo que apareció fue como elemento fundamental el propósito, el para qué. Vamos a trabajar mucho a lo largo de las próximas horas sobre esta cuestión. De ahí emanaban temas de estrategia pero lo que a nosotros nos concierne en el curso del día de hoy está aquí abajo. Está en la parte de gestión del tiempo y en la eficiencia. Por lo tanto los elementos que vamos a desarrollar a lo largo del curso o los tres términos que a mí me gustaría que quedaran tremendamente claros es qué es el tiempo qué es la eficiencia y cómo se gestionan las anteriores. Vamos a por ello. Vamos a empezar por el tiempo. Quizá el elemento más abstracto pero más general. el tiempo está presente absolutamente en todas las culturas prácticamente desde su génesis religiosa desde su génesis a nivel conceptual todas las culturas siempre nacen en su mitología atrayendo un personaje que primero define la tierra que define el espacio pero inmediatamente le nace un hijo que es el tiempo. En el caso del ámbito griego el dios Kronos que realmente no es un dios que es un titán. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, pues yo voy a proponer llegado a este punto que hagamos un mapa mental y que empezamos rompamos un poco la caja y empecemos a hacer cosas diferentes. Vamos a hacer un mapa mental y os voy a compartir si os parece bien un mapa mental. Por favor Isabel ¿me conféis más que lo estáis viendo? Confirmado Confirmado Bueno, pues yo os propongo que en el chat comencemos a contestar a esta pregunta ¿Qué es el tiempo? ¿Qué características tiene el tiempo? Yo mientras tanto mientras que Isabel me va aportando nuevas yo voy a ir poniendo algunas que a mí me parecen importantes y la primera que me parece importante es que el tiempo es un constructo que tiene sistema de referencia y digo que es un constructo porque es realmente necesitamos un elemento exterior para decirnos qué es pero si lo tenemos que definir es muy difícil es un elemento bastante complicado Vale, pues dicen imparable Sí, un segundo Medible Imparable es algo imparable Medible Que es algo que es medible Finito Que es finito Tiene inicio y fin supongo que esto también es lo ¿No? Es finito Sí Es fijo Es fijo Es fijo Qué interesante Qué más Es oro Es oro Fíjate que aquí uno dijo es fijo y aquí hay otra que dice subjetivo Subjetivo Venga, voy a empezar a dejar aquí conceptos y voy a ir agrupándolos Seguimos Venga Sí, hay algo más Limitado que yo creo que se está dicho Sí No se puede recuperar Sí Lo que ocurre entre sucesos Lo que ocurre entre sucesos Algo que nos organiza la vida Algo que nos organiza la vida Objetivo Ajá Aquí aparece un término muy interesante Objetivo Son todos interesantes Lo que pasa es que algunos siempre siempre nos resuenan Qué más cositas Concepto abstracto Vale Algo que no podemos controlar pero sí jugar con él Una medida Una unidad de medida Es una unidad de medida Ausencia de pasado y futuro Mira qué interesante Bien Ausencia Muy mindfulness Sí Venga Finito y medible Finito y medible Que yo creo que esto sí lo hemos dicho Esto ya lo hemos dicho Renovable Vale No para Es renovable Renovable Interesante Algo que no para Que no para Que no para Que no para Que bueno Escaso Escaso Presente Continuo Vale Bien Si no os parece mal Se acaba Sí ¿Cómo dices? Se acaba Que eso es como finito Eso es finito también Percepción diferente Sí Eso es que es subjetivo Algo que hace Que cambien Las cosas Su paso se percibe Efectivamente Una referencia No renovable Sí Aquí es curioso Porque alguien dijo Renovable Y aquí dicen No renovable Sí, es curioso Es personal Y por eso vamos a ponerlo aquí Renovable ¿O no? ¿O no? Ajá Nos ordena Hay que dedicarle Mucha atención Vale Ajá Importante Vale Estoy ordenando aquí A la vez ¿Vale? Esto es una Es un Vale Es un medio ¿Vale? Entonces estoy viendo Por aquí que es un medio Para hacer cosas Unidireccional Vale Si os parece bien Como Vida Bien, bien, bien Yo creo que Yo creo que Que ya tenemos una Relativo Subjetivo Único Justo Irrecuperable Paso de no regresa Estresante Vitalo De nefímero Y paramar Terminamos con el paramar Bien Si os parece bien Muchas gracias Muchísimas gracias a todos A ver Cuando no Entre sucesos Es limitado Esto lo vamos a ir Si os parece Estoy haciendo de una manera De una manera Muy subjetiva ¿Vale? Estoy simplemente Vale Bien Bien Vale Pues fijaros Ya tenemos un mapa Tenemos un mapa En el que Hablamos de que es un constructo Existe el sistema De referencia Solo existe cuando Un observador Lo mide Es un sistema De medida Imparable No para Entre sucesos Su paso se percibe De una manera Consciente Y de una manera Inconsciente En nuestra estructura De pensamiento Se manifiesta En nuestra estructura De emociones Incluso nos modifica Incluso nos modifica Nuestra conducta Tenemos prisa No tenemos prisa Es decir Nos organiza la vida Es un bien escaso Es un bien escaso Es una moneda de cambio Se puede considerar oro Es un medio Para consensuar Para ordenar Para coordinar Para ordenar Esos acontecimientos Esas tareas ¿Es renovable o no? Fijo Podemos Fijaros que cantidad Nos permite Definir objetivos Es limitado Qué rico ¿No? El mapa Bueno pues Me vais a dejar Que lo copie Y voy a cambiar De Voy de nuevo A la presentación Y me confirmáis Que estamos En la presentación ¿Me veis la presentación De nuevo? No A ver ¿No? No Vale pues Voy a ¿Estamos ya en la presentación? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿no? Sí Perfecto Bueno pues ya hemos hecho Ese mapa Ese mapa mental Y Yo os propongo ahora Hacer una especie De síntesis De los dos elementos Que para mí Aparte de los que vosotros Habéis manifestado Para mí son importantes Y creo que esta definición Es bastante interesante En ese sentido ¿No? Porque dice que el tiempo Es un recurso atípico Porque es equitativo Es inelástico Indispensable Insustituible Inexorable Es una construcción De los seres humanos Que no existe Si nadie Lo mide O lo controla Es un recurso Un recurso abstracto Pero a la vez Tremendamente real Pero desde un punto de vista De la gestión del tiempo Nos permite Y esta es la clave Del curso Nos permite establecer El sistema de referencia Que nos ayuden a ordenar Y nos permiten Medir intervalos Y por lo tanto Dar el salto A la siguiente cuestión Que es medir La eficiencia Y aquí vamos a trabajar Con tres conceptos Que se suelen trabajar De una manera desordenada Pero Creo que es interesante Que los separemos Y elijamos uno de ellos Para trabajar La eficiencia La eficacia Y la productividad Son cosas que Obviamente Si nos paramos Entendemos claramente Que son Tienen un denominador común Y lo vamos a ver A continuación Pero vamos a ver Que significa cada uno La eficacia Al final Está relacionada Con los resultados Hacemos cosas Hacemos tareas Y evaluamos Cuántas de ellas Hemos sido capaces De realizar La eficiencia En contra Lo que hace es Evaluar las acciones El número de acciones Que hacemos Y evaluamos Los recursos empleados Y la eficiencia Si hacemos Los un poco Y conseguimos Y con muy pocas acciones Conseguimos mucho Bueno Pues aparece el concepto De productividad Que es la combinación De ambos factores Que es la combinación Entre resultados obtenidos Y recursos empleados La utilización De la productividad Es muy compleja Es muy 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 Compleja Hablar de si uno Es productivo O no es productivo Es Un arma De doble filo Hablar de la eficacia También es muy complicado Porque evaluar Los recursos empleados A menos que estemos Hablando Estrictamente De tiempo El resto De recursos Son Unos son De carácter tangible Y otros muchos Son de carácter intangible Porque se mezclan Aquellos que son Prácticos Aquellos que tenemos Son recursos Que los tenemos Evidentemente En nuestras manos Pero también Se mezclan Con nuestras competencias Con nuestro estado emocional Con nuestra estructura De pensamiento Con nuestras habilidades En nuestro momento Se mezclan Con muchísimas cosas En cambio La eficiencia La eficiencia Si es algo Realmente La eficiencia Es algo Que lo podemos evaluar A través del cumplimiento De objetivos Que es más tangible Que es un elemento Más próximo Más próximo Más cercano Si hablamos De productividad En cambio Hablamos de Por ejemplo En términos De investigación Para aquellos Que trabajan En la universidad Y en la Y en el ámbito De la investigación En el CSIC En la Universidad De Granada Universidad de la Politécnica De Madrid De Valencia Cádiz Donde sea Hablamos de Euros de transferencia Al año Es decir Cuánto cobra La universidad Por hacer actividades De valor En la sociedad Cuántos contratos Hace Una empresa Al cabo del año Y cuánto percibe Por ello Pueden ser también El número de publicaciones Por año ¿No? Esa puede ser también Un indicador De productividad Puede ser el número De horas de docencia Al año Puede ser el número De gestiones administrativas ¿Vale? También podría ser Al día Una unidad de tiempo Minuto de teléfono Al día Bueno Ya empezamos a entrar En cosas un poquito Más complicadas De valorar Contribución Al bienestar general Al año Hay quien lo mide Ya hay países Que están intentando Medirlo E implantarlo Dentro de su Modelo de gestión Pero fijaros Cómo pueden ser Desde cosas Tremendamente objetivas Que no lo son tanto Cuando uno empieza A explorar Pero son En definitiva Tareas Tareas Divididas Por unidades De tiempo Tareas Divididas Por unidades De tiempo Pues vamos a centrarnos En eso Vamos a centrarnos En la visión De la tarea Porque desde un punto De vista cognitivo Desde un punto De vista cerebral De la tarea La siguiente acción Es lo que más Claro tenemos Y cuando la gente Viene al curso De gestión del tiempo Se fija fundamentalmente En esto Cómo gestiono yo De una mejor manera Mi tiempo Es decir Cómo gestiono De una manera Consciente Mejor Las tareas Que tengo que realizar Y todo el mundo Espera encontrar La herramienta Esa herramienta ideal Que te permite Gestionar el tiempo Y hace que Hacer cualquier cosa Sea algo Tremendamente agradable Bien La realidad Es que toda La percepción Que tenemos Cuando estamos Realizando Nuestra actividad Profesional Habitualmente Es esta Es que las tareas No nos llegan De una manera Controlada Sino que nos llegan Como si fuese Una ola Una ola Que va llegando Y que va llegando Con muchísimas tareas Y nos va inundando Con tareas Esas tareas A veces no vienen A veces Simplemente No las No las echan encima Y nosotros Elegimos Que no las echen Encima Otras veces Elegimos directamente Nosotros Que no las echen encima La idea De este curso Es que cuando Acabemos Tengamos una visión De gestión del tiempo Menos en la herramienta Y más en surfear Lo que es Una realidad cotidiana Y que se sale fuera De nuestro ámbito De influencia Sabiendo Que está dentro De nuestro ámbito De influencia Y que no Es decir Tener una visión Líquida De la gestión del tiempo Por lo tanto La eficiencia O el concepto De ineficiencia Y deficiencia Estaría Vinculado Con la relación Entre lo que es Ineficaz Y eficaz Eficiente Y ineficiente Es decir Nosotros Nuestro objetivo Ideal Sería Alcanzar El máximo Número De objetivos Y utilizar Bien Los recursos De los que disponemos Este va a ser Nuestro objetivo Después del curso Tratar de Ser capaces De analizar Nuestro marco De influencia Y ponerlo Al servicio Para hacer eso Bueno ¿Qué es la eficiencia? Vamos a ver ¿Qué es lo que se ve Y qué es lo que no se ve Dentro de la eficiencia? Cuando nosotros Hablamos de eficiencia Hablamos en primer lugar Como hemos visto De las tareas Después hablamos De horarios Hablamos de El lugar Donde nos relacionamos Con nuestra empresa O donde hacemos Nuestros Donde realizamos Nuestras actividades En nuestra página web Hablamos de recursos humanos Hablamos de plataformas Voy a ponerle ahí una F De plataformas de formación O plataformas de gestión administrativa Pero realmente Lo que tenemos detrás Es un proceso De transformación Ese proceso De caducidad Y de evolución Que hace que Permanentemente Incluso aquello Que ya sabemos hacer Con pericia De una manera eficiente Se va transformando De una manera radical Y ahora estos días Estamos viviendo Precisamente eso El cómo Una transformación Social Una transformación En este caso De salud Nos transforma Todo lo que hay debajo Del marco De la gestión De la eficiencia Y es la cultura De un país Las estrategias La organización Porque todo esto Es mucho más difícil De mover Por lo tanto Es importante Comenzar Por el elemento esencial Que es el propósito Para de ahí Emanar Hacia las estrategias Y objetivos Vinculados a la gestión Del tiempo Para finalmente Llegar a acuerdos Entre todos aquellos Que nos afecta La gestión De nuestro tiempo Para finalmente Para finalmente Emanar Unas políticas De gestión Que ya son Visibles Para todos Que son ya Consensuadas Y finalmente Desarrollar herramientas Para la gestión De la eficiencia Y para la gestión Del tiempo Desde un punto De vista Intraorganizativo Y extraorganizativo Esto que aparece Es muy etéreo Vamos a ir concretándolo Poquito a poco Y lo vamos a concretar A través de otra Segunda iteración En un mapa En un mapa mental Que como ya veis A mí me terminan También Me gustan mucho Y lo utilizo El mapa de la eficiencia Tiene dos elementos El sistema en sí Y el contexto del sistema ¿Qué es eso? El sistema en sí Es el propósito Y está compuesto Por el individuo Como protagonista El equipo Donde trabaja El individuo Es decir Con el colectivo De personas Que trabaja El individuo Y la organización En la que trabaja El individuo Cada uno de ellos Tiene un propósito Y todos ellos Constituyen en sí Un sistema Un conjunto De propósitos Que tienen que estar alineados Y después está El contexto del sistema El contexto del sistema Tiene un modelo De liderazgo Un modelo De liderazgo social Organizativo Un modelo De autoliderazgo Personal Y eso Induce Y favorece La motivación Que le explicaremos después Que está relacionada Con las necesidades Y con las expectativas De todos los de arriba De los equipos Del individuo De la organización ¿Vale? Todos tienen necesidad Y todos tienen expectativas Hay elementos Que son abstractos Es decir La organización Tiene Pueden ser muy concretos Pero no es una persona No es un ente vivo Son las personas Siempre los individuos Los que tienen Expectativas Y por otro lado Tenemos recursos Y limitaciones Los recursos Son la capacidad De autoaprendizaje El pensamiento creativo La comunicación La gestión emocional Y Uno de esos elementos El que estamos tratando hoy Es la gestión Y planificación Para finalmente Encontrarnos Con limitaciones Que se salvan Con capacidad De negociación Con capacidad De mediación Con empatía Con valores Con otra serie De herramientas Que nos permiten Poco a poco Ir mejorando Nuestros recursos Bien Pues vamos a ir Desarrollando Este Mapa ¿Hay alguna pregunta? A este Para tener un pequeño hueco Un pequeño break Y así yo puedo beber Un poquito Y hidratarme A ver ¿Hay quien tiene Alguna curiosidad Por saber Cuáles son las herramientas Que utilizas Para hacer el mapa mental? Ah Bien Si os parece Si os parece bien Lo que haremos Será al final Si estáis todos De acuerdo Os voy a dar Una lista de herramientas Os daré Algunas que son De carácter gratuito Y otras que son Más profesionales Unas tienen ventajas Y desventajas El último día Si tenemos unos minutos Nos centraremos Fundamentalmente en eso Yo utilizo Para mapas mentales FreeMind Cmap Cmaps Y MindManager Son las tres herramientas Que yo suelo utilizar Muy bien Pues muchas gracias Seguimos Bueno ¿Cuáles son los pilares Básicos De la gestión del tiempo? Aquí Ahí Ya entramos cerca De lo que se denomina Modelos Yo a partir de aquí En este tramo Os voy a dar Siempre mi opinión Desde mi punto de vista Coincidiendo con muchos autores Los cuatro pilares fundamentales Son ¿Qué hacer? ¿Y para qué? El orden de prioridad Varía Y varía Dependiendo del contexto Unas veces surge El qué hacer Y en otros casos Surge el Para qué Hacerlo Es ideal Que siempre Emanen Las acciones Del para qué Porque es mucho más fácil Encontrar un consenso Y Identificar Mucho más fácil Quién lo hace Y cuándo lo hace Porque hay un Para qué Que no es un por qué Es un para qué Cuál es el resultado Una funcionalidad ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viviendo ahora Desde casa? Pues En casa Estamos viviendo El ideal Que teníamos ya previsto Desde hace ya muchísimos años Que era Confiliar nuestra vida profesional Con nuestra vida familiar ¿No? Tal cual ¿No? Porque como dice un amigo mío Carlos Dice que el teletrabajo No es llevarte el ordenador a casa La realidad no es la que hemos visto antes La realidad es más parecido Es unir Lo que tenías en el trabajo Con los retos y dificultades propias Que tiene Este trabajo Con los familiares Con los personales En un espacio muy chiquitito Y a esta situación Además le tenemos que sumar Las tareas que no ha hecho nunca Es decir Incrementar tus competencias Aprender Y adaptarte rápidamente A necesidades Que no tenías previsto Que tendrías que adaptar ¿No? Y esto a mí me encanta Y espero Si podéis escuchar el vídeo A ver si soy capaz De Quitar Aquí Esta es una chica de Granada Que está subiendo posts a internet Y que lo describe perfectamente Confírmanme que lo estáis oyendo Mi vida han cerrado los coles Que hay un vídeo Y para que no nos pongamos malitos Nos tenemos que quedar en casa Son como unas vacaciones ¡Qué guay! Mamá Dime cariño ¿Me ayudas? A ver ¿De cuándo dais las naturales en inglés? Quiero bajar la voz que estoy trabajando Porfa Como a tele no Que tienes que hacer de bereanda El móvil es solo los fines de semana ¡Mamá! ¿Qué? No sé cómo se hace una raíz cuadrada Contratar Disney Plus Sí, sí, sí Coger móvil Búscalo en internet Mamá ¿Para qué es la vela? Para tu maestra es la vela Dios quiera que no le pasen a la pobre tica ¡Mamá! Los niños no aguantan tanto en la casa Y yo tampoco Clases online Pero si tengo tres niños y no tengo portátil Jugamos al juego del silencio Que hables pierde Antonio Como no te calles Vaya yo a callarte Estoy trabajando ¡Cállate ya! Venga yo me la quedo Uno Dos Cariño Que bien estás escondido Que no te encuentro ¡Mamá! Bueno Esto es Lo que ahora mismo estamos viviendo muchos de nosotros Que es una adaptación al cambio muy rápida Es una manera de gestionar nuestro tiempo De una manera muy diferente Muy, muy, muy diferente Por lo tanto Cuando trabajamos Cuando hablamos de la gestión del tiempo en casa No solamente le unimos Estos cuatro pilares básicos Estos de aquí Sino que además tenemos que unir La conciliación familiar Tenemos que incrementar Nuestras competencias emocionales Tenemos que Bueno Incrementar los medios Para realizar nuestras actividades Y además no lo teníamos previsto Tenemos que mejorar Nuestras competencias digitales Nuevas atribuciones Bueno Que os voy a contar Que no estáis viviendo vosotros ahora mismo Por lo tanto Cada cambio Cada proceso de cambio Implica una nueva revisión Del modelo de gestión del tiempo Con esto quiero transmitiros Que el modelo de gestión del tiempo Es evolutivo Y Pero nosotros tenemos Hemos aprendido Tenemos implantado En nuestro Metaprograma En nuestro programa interior Una serie de creencias Creencias por ejemplo Erróneas Como que Yo es que no puedo gestionar el tiempo Bueno El tiempo sí se puede gestionar Se puede planificar Porque Porque si no se planifica En realidad Sí se pierde Es decir El tiempo Es planificable Dice que para resolver problemas La mejor manera es seguir echando tiempo No Esa no es la mejor manera La mejor manera es parar Planificar Y desde ahí Empezar a elegir En qué invertir el tiempo Delegar es la mejor manera de No De tener tiempo No Tampoco El equilibrio En conocer Qué recursos dispones tú Y de qué recursos dispones tú Y de qué recursos disponen Las personas que Trabajan contigo De tu equipo Y tu organización Es la mejor manera El trabajo En el trabajo Todo es importante Bueno Pues no Ya veremos cómo que no En general Sabemos perfectamente A qué dedicamos nuestro tiempo No Yo que me dedico A gestionar mi tiempo De una manera muy exactiva Tampoco lo sé Con total precisión Podemos hacerlo Podemos hacerlo De una manera muy precisa Pero no No lo sabemos En líneas generales Hacer las cosas a uno mismo Permite ahorrar tiempo Sí En el corto plazo sí En el largo plazo no Y en el largo plazo Lo que hacemos es generar Gente ineficaz Y ineficiente A nuestro alrededor Que se convierten después En cronófagos En robadores de tiempo Hacer diversas cosas a la vez No Tampoco No No podemos dividirnos Tenemos que tener Nuestro foco de atención Colocado Y respetar mucho Nuestra atención plena La atención plena Es un elemento De enorme valor Que voy a tratar de poner También en valor A lo largo de las próximas horas De todas maneras La gestión del tiempo Para cual No todo el mundo Se siente capaz De gestionar el tiempo De la misma manera Ni se siente capaz De hacer varias tareas a la vez De hecho Reagan Dijo en una declaración Que hecha Creo que en el año 84 85 Que no todo el mundo Se considera capaz De hacer dos tareas a la vez Él decía Que bastante tengo Con ver la tele Y comer chicle A la vez Y no guardarme Y esa es la sensación Que también tiene muchas personas Y absolutamente respetable Es decir Parece una tontería Pero hay algo Que es muy interesante Detrás de esta afirmación Y es que debemos De tener atención plena Sobre todo A una tarea Bien Vamos a hacer una Segunda votación Isabel Si te parece bien Y activamos Si te parece bien La segunda Para ver Bueno Voy Iniciamos entonces La votación Ya la has puesto ¿No? Sí Acabo de darle Me ha saltado A ver ¿Qué os parece a vosotros? ¿Consideráis que eres consciente De cómo gestionas tu tiempo Después de lo que hemos hablado? Interesante La evolución A ver 55 58 70% Bueno Pues ya estamos Casi casi llegando Al 80% De la votación Por lo tanto Ya casi representativa Podemos conseguir La representativa 84 85 Bien Podemos pararla Si queréis Por aquí ya ¿La comparte Isabel? Gracias Compartida Bien Súper interesante Súper interesante Suelo ser consciente Pero a veces Pierdo el foco Es bastante real No somos Altamente incompetentes Hacemos Muchas tareas A lo largo del día Las hacemos Una con carácter inconsciente Otra la hacemos De una manera consciente Pero también es cierto Que Hay un bloque Que prácticamente Representa El 55 El 60% Que sienten Que hay una necesidad De mejora O que tienen Un recorrido De mejora Enorme En el modelo De gestión Del tiempo Bueno Pues Lo que sí es cierto Que hay muy pocas personas Que se sientan Plenamente conscientes De cómo gestionan El tiempo Yo me incorporaría Yo no sería capaz Tampoco De incorporar En ese primer En ese primer bloque Por lo tanto Esto es bastante representativo De la realidad Que yo conozco Y de la realidad Que tenemos Dejamos de compartir Si te parece bien Y continuamos Muy bien Ya está Bueno pues Comenzamos con el primer modelo Y voy a compartir El primer modelo Este modelo Es de hace Una semana Un par de semanas Que cuando empezó Tercer trimestre Con mis hijos Y no puedo Compartir algo Que no sea diferente A lo que yo quiero Para mis hijos Por lo tanto Pues voy a compartir El primer modelo Que ellos están siguiendo Y que estamos Utilizando en casa Bueno El suyo Es un poco más sencillo Tengo que decirlo El suyo también Tiene una serie de pasos Que hacen Todos los días De los cuales El más importante Es el número 4 Es el objetivo ¿Cuál es el objetivo De su día? Y cómo quieren conseguir Llegar a cumplir Ese objetivo Esos son los dos Elementos principales Pero vamos a ver El modelo en su conjunto Vamos a ver Una síntesis De lo que podrían ser Todos los modelos Que vamos a ir viendo O por lo menos Una guía Que nos va a permitir Ir conduciendo Comenzaremos siempre Por la definición De la tarea Pero la tarea Esa tarea Enmarcada en un marco De un propósito Y de un objetivo concreto Definir Para cuándo es Diseñarla ¿Y qué quiere decir Diseñarla? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo Nos va a llevar? ¿Qué nivel de incertidumbre? Clave Este elemento es clave ¿Y qué nivel de impacto Positivo o negativo Tiene para mí Y para el contexto? Siguiente fase Priorizar Y agendar La siguiente Evidente Actuar Una vez que hemos actuado Le damos seguimiento A la acción Que hemos realizado Evaluamos el resultado Cuando lo tengamos Y Generamos Una retroalimentación Porque Nuestro contexto Al haber actuado Ha cambiado Bueno Pues un ciclo sin fin Como el de Pumba ¿No? El del Rey León Es un ciclo sin fin Vamos a empezar Con la primera fase Que es Analizar el tiempo Desde una visión global Que sería La segunda etapa De ese ciclo De gestión del tiempo Cuando hablamos del tiempo No hablamos del mismo tiempo Si no estamos hablando En el marco de una hora Si estamos hablando En el marco de muchos años Porque no es lo mismo Estar trabajando En la toma de decisiones Aquí Que cuando queremos Tomar decisiones Aquí Y aquí No son los mismos recursos Los que ponemos en movimiento Los mismos recursos Cocientes e incocientes Y por supuesto Ni mucho menos Cuando estamos hablando De este punto Cuando hablamos del Muy corto plazo Estamos hablando De un término Para tener un denominador Común entre nosotros Para charlar De la hora Cuando hablamos de El corto plazo Hablamos del día O en este curso Vamos a hablar del día Cuando hablamos del medio plazo Hablaremos de la semana Y de la quincena Cuando hablemos Del largo plazo Vamos a hablar Del trimestre Del semestre O el año Yo casi siempre Voy a estar hablando Del semestre Internamente En mi forma interna Simplemente hablo en el semestre Pero yo mis planificaciones De gran escala Las hago semestrales Y finalmente En el marco De los 3-5 años En muy largo plazo Y el de los 10-15 años Que para mí Es simplemente Adivinación Es un marco De adivinación Si esto lo representamos De una manera piramidal A mí es que me gustan Las pirámides Muchísimo Entonces pues yo Todo trato de representarlo Como una pirámide Entonces ¿Cuál sería Nuestro marco de atención? ¿Dónde gastamos La mayor parte De nuestra energía? Gastamos en el marco diario ¿Qué hay en el marco diario? Las tareas ¿Y qué es una tarea? Algo que está Entre 20 minutos Y una hora Bueno Vamos a empezar por ahí Una tarea es algo Que O bien tiene Una fracción de tarea O es una tarea En sí misma Y dura entre 20 minutos Y una hora Cuando hablamos de semanas Hablamos en términos De tareas Lo pasamos a actividades Y son bloques de horas Hablaremos de bloques de horas Pero aquí ya empezaremos A utilizar un concepto interesante Que es el margen de maniobra Cuando nosotros agendamos No agendamos Nuestro tiempo completo Vamos a agendar solamente Un bloque de horas Con Dejando un margen Es decir Si tenemos una mañana Y la mañana Para nosotros Tiene 5 horas Agendaremos 4 Una hora Nunca se agenda Esa última hora Ese 20% Nunca se agenda A menos que queramos Conjugar ese Margen de maniobra Porque tengamos Otra segunda fase Del día Y queramos agrupar Todo el margen de maniobra A otra hora ¿No? Después hablamos De trimestre y semestre Donde ya no hablamos De actividades Sino hablamos De atención preferencial Atención preferencial A prioridades A grandes bloques De tareas A objetivos De gran escala A historias Que ya tienen Orden de ocupación De semanas De quincenas Y la englobamos Dentro del marco Del trimestre Semestre O el año El año Siempre tiene que tener Unos objetivos Desde mi punto de vista El año Tiene que nacer Y evolucionar Siempre con objetivos Que sean Variados Y variables En el tiempo Pero siempre Con unas metas Muy claras A cumplir Y a nivel Plurianian Anual Estaríamos viendo Ese horizonte Hacia dónde Queremos ir Dentro de los 360 grados Hacia dónde Queremos dirigirnos Independientemente De que ahora No podamos ir Hacia allá Y tengamos que ir En un sentido Opuesto Incluso Pero siempre Tenemos claro Hacia dónde Vamos ¿De acuerdo? Entonces esto sería La planificación Plurianian Esa planificación Tiene un contexto Que es el contexto Organizativo Es decir Donde nosotros Realizamos nuestras Actividades productivas Pueden ser Desde la casa Pueden ser Nuestras empresas Organizaciones públicas Privadas Pueden ser Nuestras asociaciones Pueden ser Amigos Con los cuales Compartimos Actividades O pueden ser Todos a la vez Pero siempre Hay un contexto Un contexto Organizativo Porque hay una Organización Del tiempo Hoy día Vivimos En ese contexto Organizativo Vivimos algo parecido Que lo que está viviendo Aquí este caballero Y es que Salta del avión Y cuando ha saltado Del avión Alguien le avisa Le dice Eh Que hemos cambiado Las reglas Que el paracaídas Azul El que llevaba Lleva el paracaídas Que la mochila roja Lleva la comida Y eso suele pasar Y eso suele pasar Porque está la aceleración El proceso de aceleración Que aprendizaje Sistemas Normas Planificaciones Procesos Etcétera Cambian a una velocidad Que casi sentimos Que no somos capaces De asimilarlo Incluso las propias herramientas Que utilizamos En el propio ordenador O las apps Que utilizamos En nuestro móvil En este contexto Se habla de esto Se habla de volatilidad Se habla de Falta de De certidumbre O de incertidumbre Hablamos de Un ambiente caótico Como el que vivimos ahora Un ambiente complejo Y de un ambiente ambiguo Este concepto Se une en un concepto Que ahora se utiliza mucho Que es Buca Vivimos en una sociedad O en un contexto Buca Que es volátil Incierto Caótico Y complejo ¿Y de dónde venimos nosotros? Bueno Nosotros vivimos Tradicionalmente De un ámbito De una planificación A muy largo plazo Recordar aquella gráfica De la caducidad Del conocimiento En el que veíamos Lo que era la investigación La innovación El desarrollo La planificación estratégica Bueno Esa planificación estratégica Normalmente estaba En el marco de los 15 años Y en ese marco Cuando hablábamos De planificación A nivel social Hablamos de Planes Que El análisis Pues Se hacen en el primer año El diseño Se hace Normalmente Asociado a los 3-5 años La implementación A los 4-8 Las pruebas De esa implementación De lo que se ha puesto en marcha Entre los 5 y los 9 El despliegue Entre 6 y 10 Y el mantenimiento Entre los 7 y 25 Este término Esta descripción Está muy asociada A proyectos de ingeniería civil Industrial Es decir Pensemos en la construcción De una carretera Pensemos en la construcción De una presa De cualquier infraestructura Básica Incluso de un propio hospital ¿Vale? Pues pensemos Que estos son los tiempos De planificación Con los que se piensan En términos de gestión La realidad Ahora es diferente De hecho Lo estamos viviendo ahora Estamos viviendo que Cuando nosotros sabemos Qué es lo que queremos Y sabemos Cómo lo vamos a hacer Y eso Estamos muy cerca De la certeza Y muy cerca Del consenso El contexto Es muy simple Es tremendamente simple Bueno Pues aquí es válido Hacer esa planificación Que hemos visto antes Que se denomina En cascada Primero hacemos una cosa Después hacemos otra Después hacemos otra Y todo eso se va dilatando Y se va dilatando En el tiempo Es una simplificación Hay otros módulos de gestión Que son un poquito más rápidos También en ese ámbito tradicional Pero Tienen su margen de dilatación Pero a medida que vamos Saliendo de este marco En el cual Hay acuerdo Y hay certeza Nos vamos dirigiendo Hacia Una zona Que es La anarquía Zona En la que se producen Decisiones en tiempo real Muy rápidas Tremendamente rápidas Sin tener que llegar A la anarquía Podemos llegar A entornos altamente complejos O muy complicados Bueno Pues en la siguiente Diapositiva Pongo un gráfico Que a mí me encanta De Rafa Stanley Y que de alguna manera Nos divide Qué modelos De gestión del tiempo De gestión de proyectos De actividades Son más eficientes Cuando estamos aquí En esta zona Donde estamos cerca Del acuerdo Entre todas las partes Y de la certeza De cómo se hacen las cosas Pues podemos hacer Una planificación En cascada ¿Qué es una planificación En cascada? Lo que hizo Corea Corea después De la gripe Porcina Y después del SARS Después de haber vivido Dos procesos Tremendamente intensos Para ellos Yo cuando llegué Internalizaron Todos sus productos Y de hecho Ya tenían un plan de acción De hecho Para ellos Cuando ha llegado Esta situación Bueno Han estado por aquí Ellos se han encontrado Por aquí Una zona que es Socialmente complicadilla Es técnicamente Un poquito complicadilla Pero bueno Ya tenían experiencia Y se han encontrado Por aquí ¿Dónde nos hemos encontrado Nosotros? Por aquí Nosotros nos hemos encontrado Por esta zona Una zona compleja Y una zona En la que Los modelos de gestión Que están embebidos En nuestros sistemas De gobernanza En nuestras propias empresas No están habilitados No tienen las herramientas Suficientes Para gestionar el tiempo Y la toma de decisiones Bueno Es una simplificación Para que podáis ver Un poquito Dónde jugamos Entonces voy a explicar Esos modelos más ágiles De gestión del tiempo Os los voy a explicar En esta pequeña diapositiva De una manera rápida ¿Cuál es el primer paso? Identificamos una necesidad ¿Vale? Ese sería el primer paso Una necesidad Un qué O un para qué Como hablábamos antes Tenemos un presupuesto Fijamos un presupuesto Para conseguirlo Puede ser el que necesitamos O puede ser algo incierto Porque no sabemos Cuánto dinero nos va a llevar Pero sabemos De cuánto dinero disponemos ¿Vale? Definimos unas funcionalidades Y las ordenamos Y decimos Oye, pues primero Quiero que vengan mascarillas Después quiero que vengan geles Después quiero que vengan tal Y quiero que las mascarillas Las primeras que lleguen Sean con filtro Bueno Por poner un ejemplo Que está en vigencia Pero en términos de planificación Puede ser el diseño De un programa Puede ser el diseño De la ordenación De un barrio Puede ser La construcción De un hospital Que queremos poner Antes en marcha El ejemplo Lo podemos trasladar A cualquier ámbito Una vez que hemos definido Tenemos el presupuesto Y hemos definido La funcionalidad Es decir ¿Qué elementos queremos que entre? Bueno, pues repartimos Las tareas entre las personas Y los equipos Ese reparto puede ser Con un liderazgo director O puede ser Con un modelo de liderazgo Participativo En el que Son los propios individuos A través de sus competencias Y de su capacidad de aprendizaje Y del tiempo que se disponga Los que van aceptando La realización de esas tareas De ahí Rápidamente Salen productos Porque esto se produce En un periodo muy corto de tiempo De ahí Ese producto Que tiene En una primera iteración Unas cuantas De las funcionalidades Que nosotros hemos decidido Pues seleccionamos Unas cuantas Que vamos a hacer En un periodo de tiempo La integramos En un producto Que ya es funcional Y vemos si es útil Si es útil Identificamos Nuevas necesidades Validamos Las que ya están Y volvemos a generar Ese proceso de iteración Bueno, esto lo vamos a ver Con más facilidad aquí ¿No? Creamos Unos requerimientos Y unas funcionalidades ¿No? Esas funcionalidades Las convertimos En tareas Esas tareas Las dividimos En equipos Ese equipo En ciclos De dos semanas Un mes Como mucho Un mes Cada 24 horas Se va haciendo Un ciclo De planificación Y de comunicación Cada dos semanas Tenemos un elemento De valor añadido Un producto Ese producto El que lo va a recibir Dice Me gusta No me gusta Necesito una nueva cosa Porque ha aparecido Una nueva cosa Y ese usuario final Incorpora De nuevo Nuevos elementos O simplemente Valida los existentes Y vuelve otra vez A cogerse Un trocito del pastel Que se vuelve A convertir en actividades Esa actividad En tareas Se vuelve a repetir Y eso todo En un ciclo progresivo Es decir Hemos pasado De una planificación En 15 años A una planificación Que prácticamente Se hace de un modo dinámico En un mes Y va variando Y va variando Estamos dirigidos A un marco de gobernanza Más parecido a este De hecho Lo que hemos estado viviendo Durante esta semana En el aprendizaje En el COVID Ha sido algo más parecido a esto Sabemos Hacia dónde queremos llegar Pero vamos aprendiendo Con la nueva información Que tenemos Y con los nuevos recursos Que tenemos Vamos poco a poco Y eso supone Una gestión Sobre todo Del cambio Y esa gestión Del cambio Supone que Cuando hay un cambio Cuando hay un cambio En la manera De hacer las cosas Se va por Y queremos Que se genere Un nuevo impacto Aquí cambian Las expectativas Del individuo De la familia Del equipo Y de la organización Es decir Hay un modelo Diferente De gestión Del tiempo Si queremos cambios Tenemos que cambiar No solamente El objetivo Los resultados Sino que a través De él Tenemos que cambiar Nuestro modelo De gestión Del tiempo Por lo tanto El rendimiento No es constante Para que este cambio Se produzca Para que se produzca Este incremento De rendimiento Antes Tenemos que vivir Este proceso Y es una resistencia Natural Del individuo A cambiar Por eso Es tan importante El desarrollo Personal Por eso Las habilidades Intranepersonales Son fundamentales Porque es imposible Que el cambio No obligue A mezclar Ambas cosas Cambio Y no confort Siempre van de la mano Aunque sea un leve instante Pero el no confort También se incorpora A la ecuación ¿Y cómo se manifiesta El no confort? En la primera Manifestación Es la negación Mi cerebro Lo primero que me dice No Yo no quiero Yo estoy a gusto Con lo que sé hacer Con cómo lo hago No A partir de la negación Me resisto Ya acepto que sí Pero me voy a resistir Cuando he dejado de resistirme Me desoriento Y empieza la exploración Y cuando ya Hemos identificado Cómo Con quién Cuando ya hemos encontrado La vía Aparece el compromiso interno Y Pasamos a Mejorar la curva De eficiencia De gestión De nuestro tiempo Por lo tanto Esta distancia Esta distancia De aquí Es la más importante Si nosotros Tenemos habilidades Intrapersonales Esta curva Es una curva Que puede ser Más pequeñita Si somos capaces De gestionarnos emocionalmente Tenemos una curva Que es mucho más pequeñita Si tenemos capacidad De autoaprendizaje Esta curva Es más pequeñita Por lo tanto Nuestros tiempos de reacción Ante situaciones de cambio Son mejores Por lo tanto Podemos gestionar Infinitamente Porque esta distancia Que esta de aquí Es tiempo Esto de aquí Es el tiempo También lo podemos acortar Es decir Que esta curva Es así Buscamos Buscamos que sea Lo más pequeñita posible En tiempo Y en pérdida De eficiencia Volvemos a poner De manifiesto Las habilidades Interpersonales Pero ¿Es solamente El individuo El protagonista De la eficiencia De la gestión Del tiempo? No Aquí es muy importante También Las habilidades sociales Y de organización Es decir El liderazgo Los modelos Del liderazgo Aquello que influye Nuestra manera De gestionar Aquello que está Dentro de nuestro Marco de competencia Aquello que nosotros Podemos hacer Por nosotros mismos Por lo tanto Nos podemos hacer Dos preguntas ¿Están las personas Adecuadamente Motivadas al cambio? ¿Están motivadas? ¿Están dotadas De herramientas Para que esta curva Tenga la menor Profundidad posible Y que dure Lo menos posible El proceso De negación Al cambio? ¿Y están Nuestros sistemas Bien lubricados En cuanto a liderazgo? ¿Están nuestros líderes Nosotros mismos Como líderes Estamos bien Dotados de herramientas Para poder gestionar La motivación De la gente Que nos rodea Y gestionar Adecuadamente Su tiempo? Bueno Ahora lo veremos Si hablamos En el mapa De la eficiencia De todo lo que hemos hablado Hablamos de Fundamentalmente Gestión emocional Hablamos de Gestión y planificación Hablamos hablado Del marco De expectativas Y de motivación Y hemos hablado Mucho del propósito Vamos a continuar Charlando Pero si te parece bien Isabel Y si hay alguna pregunta Podemos darle paso Sí Tengo alguna pregunta Mira Vinculado con esto último Que estabas diciendo Tenemos aquí una pregunta Que dice Irene Que cómo puede salir De la resistencia O la desorientación Cómo se puede salir Y pasar a la experimentación Con el primer paso Es decir Aceptando Que dentro del conjunto De opciones Es decir Explorando opciones Y desarrollando habilidades Para buscar opciones Seamos capaces De dar pequeños pasos Que nos saquen Del lugar En el que nos encontramos Es decir El objetivo No es encontrar La solución perfecta Sino tener Un abanico de opciones Que nos permitan Dar un primer paso Y ese primer paso Resolverá O no resolverá Pero será En un proceso iterativo De prueba y error El que nos permitirá En ese proceso De desorientación Con los ojos Más o menos cerrados El ir encontrando La información Que nos diga Que estamos Llegando hacia La experimentación Si hablamos De la resistencia Per se Es una parte emocional Y ahora vamos a hablar De la motivación Si te parece En ese momento Vamos a entender Por qué la motivación Funciona como funciona Y la resistencia Funciona como funciona Muy bien Tenemos otra pregunta Ali Había alguien Que preguntaba Vinculado con lo que Estabas hablando antes Si podías por favor Repetir la diferencia Entre eficacia Y eficiencia Eficiencia Vamos a empezar Eficacia Yo tengo un objetivo Yo tengo un conjunto De objetivos Y ¿Cuáles consigo En relación A los que yo He querido conseguir? Esto lo vamos a recuperar En la diapositiva La primera diapositiva Es mucho más sencillo Verlo Directamente En la propia diapositiva Mira Ay, se ha detenido La pantalla Perdona Sí, estás sin compartir pantalla Pensé que es que estabas Buscándola No, no, no Ha salido Sin querer Ha salido Fijaros Fijaros La eficiencia Es el número De resultados Obtenidos Es decir Los objetivos Cumplidos En relación Al número De acciones Realizadas El número De acciones Realizadas Como hemos dicho Antes Es un elemento Abstracto Porque el número De acciones Hay algunas Que son de carácter Explícito Y otras Que son de carácter Implícito Es decir Algunas Que somos Cocientes Y realizamos A nivel Quinestésico A nivel Las hacemos Es decir Realizamos Movimientos Realizamos Trabajos Y enviamos Correos electrónicos Es decir Hay elementos Que son tangibles Pero hay otras Muchas Que son de carácter Intelectual Y unas son De carácter Cociente Y otras Son incocientes Y esas Son muy Difícilmente Medibles Los resultados También son Difíciles Es decir Hay toda Una disciplina Para evaluar Competencias E indicadores De evaluación De consecución De objetivos No es para nada Fácil El concepto De eficacia Y el concepto De eficiencia No es para nada Fácil La eficiencia En cambio Si es más Sencillo Porque está Asociado Con las tareas Y es algo Mucho más Descriptivo Está más Asociado Con lo que En qué Invierto yo El tiempo Cómo Lo he estado Haciendo Y es la relación Entre ambas cosas Y eso lo iremos Viendo a lo largo Del curso Viendo cómo Se utilizan Herramientas De gestión Del tiempo Sé que la respuesta Todavía no queda Muy clara Pero me gustaría No adelantar Contenidos De Que vamos a ver Después A continuación Y si no Serían un poquito Repetitivos ¿Hay alguna pregunta más? Sí Tenemos otra pregunta Que hace Carlos Que dices Que cómo sabes Si ese cambio Es bueno Porque a veces Te niegas Pensando Que no es una buena idea O sea Que la negación Viene porque piensas Que no es una buena idea ¿Cómo sabes Que es bueno El cambio? También lo vamos a hablar Es decir El saber Que es bueno Cuando nosotros Nos proponemos Un objetivo El objetivo Tiene que estar Bien definido Y cuando decimos Que tiene que estar Definido Que tiene que tener Una serie de atributos Y los vamos a ver En el día de mañana Pero fundamentalmente Yo te lo voy a resolver A nivel personal Y es que De una manera inconsciente Sientas Que estás haciendo O que está sucediendo Lo que tú esperabas Eso es lo más importante Si tú observas Que a tu alrededor El impacto De lo que tú estás haciendo Es lo adecuado O te hace a ti Sentirte bien Estás por el buen camino ¿Vale? Es como primera aproximación Después hablaremos Sobre cómo se define Un objetivo Y cómo se hace La trazabilidad Muy bien Muchas gracias Pues ya no tenemos Más preguntas Bien Pues vamos a ver Si ¿Me confirmas Que vemos la presentación De nuevo? La vemos Confirmado Sí Fenomenal Pues continuamos Entonces la presentación Bien Pues vamos a hablar Un poquito De esa parte De esa parte Incosciente Y consciente Y vamos a hablar De nuestro cerebro Cómo funciona En la gestión del tiempo Nuestro cerebro Y para ello Vamos a hablar De un triángulo Que es muy conocido Pero no por ello Vamos a dejar de hablar Y es el triángulo De la autoconciencia Que es La relación Entre Cómo pensamos Cómo nos comportamos Qué hacemos Y cómo nos sentimos Es decir La relación Entre la conducta La emoción Y el desarrollo cognitivo La actividad cognitiva Y este elemento Es súper importante El año pasado Tuve la suerte Y la fortuna De conocer Álvaro Pascual Leone Y es uno De los máximos Especialistas Ahora mismo Es en Neurología Publicó recientemente Un libro de divulgación Que os recomiendo Ferentemente Que es El cerebro que cura Que nos pone En la tercera generación O cuarta generación De la medicina Es decir Hacia dónde va La medicina Y hacia dónde La va la medicina La medicina va Hacia el conocimiento Profundo De nuestro cerebro ¿Por qué? Hemos pasado De una medicina Que era netamente Sintomática Es decir Que trataba Los síntomas A una medicina Que ha sido Preventiva A una medicina Basada En la salud Pero desde un punto De vista Antes de que Se produjese La enfermedad Y ahora Estamos evolucionando Hacia la La comprensión De cómo Nuestro cerebro Cómo Nuestro Esa estructura De la que estábamos Hablando antes De cómo Pensamos Cómo actuamos Y cómo sentimos Influye En nuestro Bienestar Desde un punto De vista Físico Y da una serie De claves Muy interesantes En relación A todos los últimos Estudios científicos Sobre neurología Él sobre todo Es responsable Del desarrollo De herramientas Para poder medir La actividad Neurológica Y aquí está Hiciendo algo Muy interesante Porque me gustaría Que pensáramos Que todas Nuestras conductas Todas nuestras Estructuras De pensamiento Incluso nuestra Manera de relacionarnos Con nuestras emociones Pueden evolucionar Simplemente con Nuestra elección Y mucho trabajo Nuestro cerebro Es muy perrote Pero Tiene una habilidad Dentro de las muchas creencias Que tenemos Tiene una habilidad Que antes No se conocía Y era La plasticidad neuronal Pero antes de entrar En la plasticidad neuronal Quiero que veáis Que Esto que es Las solas Conexiones sinásticas Cómo se conectan Las diferentes cables Que hacen Que se relacionen Los estímulos Que suceden A nuestro alrededor Con nuestra conducta Con nuestra Manera de pensar Con Cómo reaccionamos Emocionalmente Antes de que eso Se conecte Estímulo con respuesta Y se va Poco a poco Vertebrando A lo largo de Esto fijaros 36 semanas de gestación Bueno recién nacido A los 3 meses Fijaros como A los 6 meses Se empieza a enhebrar Una sinapsis Una estructura sináptica Enorme Bueno pues A partir ya de los 4 años Comienza a seleccionarse Todas esas conexiones Empiezan a seleccionarse Y empiezan a El individuo A seleccionar Las estrategias Más eficientes Empezamos a perfilar Nuestra conducta Nuestro carácter Nuestras estrategias Sociales Y todo eso Hace que cuando Haya una información De una manera Incociente Nuestro cerebro Gaste muy poca energía Y conecte Estímulo con respuesta De una manera Prácticamente inmediata Es decir Establecemos autopistas A través de las cuales Va la información Bien Eso es súper importante ¿Por qué? Porque nuestro cerebro Está programado Básicamente En esa programación Con la que ya venimos Desde un punto de vista Neurológico Está programado Para huir y luchar Está programado Para tener miedo Y para tener miedo Pero además Es un elemento Que consume Muchísima energía Prácticamente Una pila de nueve voltios Por cada hora Y además Sabemos que Nuestro cerebro Trabaja a diferentes planos Es decir Nadie Se le ocurre Subirse en una moto Y arrancarla Y decir A ver Espera los cinco segundos Que voy a aprender Y ya salgo ¿No? Hay un proceso De aprendizaje Pero cuando Ves que ya ha aprendido Nadie se le ocurre Ponerse a aprender A utilizar una moto Una vez que a una bicicleta Cuando Cuando se sube en ella Lo hace de una manera Inconsciente Y mira que es difícil Hay que controlar La inercia Hay que controlar Una cantidad De movimientos inconscientes En la En psicomotricidad fina Hay que tener Observación periférica Y hay que hacer Una montaña de cosas Que al final Somos capaces De conjugarlos Con la compra Con el enfado Que tenemos Con hacer un cálculo Revisar la lista De la compra Es decir Fijaros La cantidad de cosas Que hacemos En el plano inconsciente ¿No? Una vez que ya Hemos generado Esas redes Tupidas Que nos permitan Conectar estímulo Con respuesta Pero la realidad Es que en el cociente Somos capaces De gestionar Escasamente Cinco bytes Y el inconsciente Entre 20 y 40 megas Por segundo Pero es que en la realidad Tenemos como Aproximadamente Un petabyte De información disponible Y eso quiere decir Que el que quiera Pensar Que la realidad Es lo que observa Es la realidad Lo que escucha Es la realidad Lo que ha memorizado Que es Estrictamente Conexiones Leves Que te permiten Generar una memoria De esos pequeños Estímulos Que has sido Capaces De retener En el momento En el que estuviste Inmerso En ese proceso De estimulación Está equivocado Realmente La realidad A lo que nosotros Somos capaces De retener Se parece Muy, muy, muy Poco Lo bueno Es que tenemos Plasticidad neuronal Y esta es la gran noticia Desde un punto de vista De la gestión Del tiempo Y del aprendizaje Que es lo que nos permite El ir generando Nuevas relaciones Entre nuestro sistema Incociente Entre nuestro sistema Piloto automático Y nuestro sistema Cociente Que es el que Lleva a las riendas Y el que nos permite Decidir A qué tarea Le dedicamos Qué tiempo Y esto es fundamental Y lo repito Es el consciente El que lleva Permanentemente La rienda De la gestión Del tiempo Una vez que hemos Confrontado La gestión del tiempo En los diferentes Planos temporales Somos capaces De integrarlo De una manera Incociente Y saber Hacia dónde Se dirige Nuestro propósito De una manera Incociente Pero si no lo hacemos Inmediatamente Nuestro Incociente No sabe Hacia dónde Trabajar Y nosotros Nos dedicamos Netamente A trabajar Las tareas En el corto Plazo Si lo tuviéramos Que ejemplificar De esta manera Nos encontraríamos Con que Nuestro cerebro Incociente Va por aquí Y nuestro cerebro Cociente Teóricamente Nos dice Que vayamos Por aquí Entonces Aquí se produce Un conflicto En la gestión Del tiempo Qué es lo que Queremos hacer Y qué es lo que Finalmente hacemos Y es porque Realmente no tenemos Las herramientas Adecuadas Para gestionar Nuestro tiempo Bien Esto que estamos Viendo aquí Es el efecto De la plasticidad Neuronal Después de un proceso De aprendizaje Durante una semana De una actividad De lo más Superficial No recuerdo exactamente Cuál era la actividad Que propuso Para este experimento Álvaro Pero aquí Lo que sí recogemos Es cómo se va Anervando A lo largo De una semana Esa red Sináptica Y construyendo Alrededor del Aprendizaje Para una persona Muy superior A los 30 años ¿Qué es la motivación? Pues la motivación Dentro de este marco Es la actividad motora Es la que induce A que el cerebro Le diga al cuerpo Oye, ponte en marcha O a la mente Ponte en marcha Es la que genera Recompensa Recompensa de placer Lo hace liberando Dopamina Favorece la atención La memoria Activa el aprendizaje Genera fundamentalmente Más motivación El ciclo virtuoso De la motivación Es este Es activar Permanentemente El aprendizaje Que va Activando Va generando Actividad motora Y recompensa De placer Y se va produciendo Un círculo virtuoso La dificultad Sucede cuando Esto se para Cuando no hay motivación Por lo tanto ¿Qué es la motivación? ¿Qué induce la motivación? Pues fundamentalmente La necesidad La necesidad De algo ¿Y qué necesito En la actualidad? Yo invito Que hagáis esta reflexión Yo esto lo dejaría Como una tarea Para el día de mañana ¿Qué necesito En la actualidad? Que os paréis Y lo reflexionemos Mañana trabajaremos Sobre ello Maslow Que si Lo conocemos Muchos de nosotros Y que Para el que no lo conozca Pues será un descubrimiento Muy agradable Lo que hace Es dividir Hace ya Muchísimos años Dividir de una manera Muy sencilla Muy básica Porque los modelos Son sencillos Para el aprendizaje Pero nos dicen Que son los motores De toma de decisiones Y cuando tenemos A alguna persona A nuestro alrededor O nosotros mismos Que estamos pensando Por ejemplo De estos De aquí De estos podemos elegir Por ejemplo Descanso Vamos a elegir descanso Alguien que no descansa Pues si alguien No descansa Automáticamente Todo lo que hay arriba No lo importa Es tan sencillo Como eso Si alguien No se alimenta O siente Que no está En refugio Que no tiene Seguro No descansa Si no se encuentra En una situación De equilibrio Homeostasis Un concepto Que vamos a utilizar Mucho El resto Es difícil Satisfacerlo A medida que vamos Teniendo satisfechos Todo lo de abajo Empezamos a preocuparnos Por lo de arriba Cuando tenemos empleo Recursos Estamos viendo Desde un punto de vista familiar Tenemos salud Pues empezamos a preocuparnos Por la amistad Por el afecto Por el autorreconocimiento Por el éxito Y ya si tenemos mucho Ya estamos Cubiertos Pues ya empezamos a hablar De creatividad Moralidad Espontaneidad Bueno No es tan lineal Ciertamente no es tan lineal Pero lo que sí es muy importante De esta pirámide Es saber que Si no tenemos Wifi y batería Nos bloqueamos Hoy día Nos bloqueamos Y lo que sí es tan Muy importante Aparte del chascarrillo Es el hecho De que Tenemos que estar Preocupados De tener satisfechos Aspectos que están En la parte baja De la pirámide Y esos son muy particulares De cada uno de nosotros Y algunos de ellos Son muy relevantes Y tenemos actitudes De huida Y de ataque Rápidamente Cuando hay alguno De estos elementos Que se ponen en marcha O notamos que faltan Y es muy importante Ayudar a las personas Que tenemos A nuestro alrededor A cubrirlos Si no están cubiertos Nuestro tiempo Se centra fundamentalmente En gestionar La frustración Bien Por lo tanto ¿Qué es la motivación? Pues la motivación Es aprender Es comprender Es vincularse Es el logro económico Es la defensa Y la seguridad Todo eso Esos son expectativas Son constructos Son cosas Que no tenemos En el Son necesidades Que tenemos Y no las tenemos cubiertas Son expectativas Son elementos Que están En un futuro No están aquí Sino en un futuro Y nuestro cerebro Tiene mecanismos Para Premiarnos Por tener expectativas Ah, yo quiero Quiero unas vacaciones Quiero Quiero un puesto Quiero Quiero probar Las oposiciones Quiero ganar Más dinero Eso Solamente el hecho De pensar en ello Nos genera dopamina Esa dopamina Nos activa Al contable Al núcleo Al cúmbe Que se mezcla Junto con nuestra Experiencia pasada La información Que ya tenemos Otra información Que podemos observar Y valora Lo gestiona Con nuestros valores Nuestras creencias Y toda nuestra Información profunda Y decide Si ha recibido Suficiente dopamina Para ponerse en marcha O no Y ahí es donde Entra la tarea Porque ponerse en marcha Es ponerse a hacer tareas La cuestión es que Cuando tenemos tareas Nos encontramos Con que hay una Ramificación de tareas Enorme Verdaderamente enorme Y esas tareas Automáticamente Nos hacen confundirnos Porque esas tareas Están al servicio De objetivos Como ya hemos hablado A lo largo del día de hoy Y ya estamos llegando A lo importante Que es el propósito Es decir Tenemos tareas Que están al servicio De objetivos Que al final Están al servicio De propósitos Y propósitos Que muchas veces No son conscientes No son explícitos De nuestras organizaciones No son explícitos Para nosotros Y se produce Una enorme confusión Del para qué Hago yo esta tarea Y si yo no sé Para qué hago esta tarea El núcleo de Acumben No dice que sí A la tarea Y por lo tanto No hay acción Propósito Como hemos dicho antes Es una Estrictamente Una guía Es una orientación De hacia dónde Dirigirnos Porque cuando queremos Que nosotros mismos Nuestras organizaciones Las personas que trabajan Con nosotros Sean capaces De tomar iniciativa Y podemos dar pasos Nosotros mismos De una manera autónoma Tenemos que tener Un horizonte Muy claro Y tenemos que saber Si tenemos que dirigirnos Hacia acá O hacia allá Es decir Si las tareas Que vamos a realizar Van a alimentar A regar ese río Del que hablaba Curro Del que hablaba Francisco Bonet ¿Para qué? Bien Pues dicho eso Esto Nos lo tenemos que plantear En primer lugar En el marco del individuo Pero inmediatamente Tenemos que plantearnos En el marco De nuestro radio De colaboración En nuestro equipo Y así sucesivamente Y aquí esta organización Ya en más particular Aquí está descrita Para una universidad Para un centro de investigación Para un grupo tecnológico Pues bueno El grupo de investigación La organización Pero también Hay un marco Que para todo Es muy global Que es el contexto social Y el contexto global Y aquí sabemos Y hemos notado perfectamente Qué pasa Cuando nos desalineamos En cuanto al contexto global Y político O religioso ¿Qué sucede? Que las necesidades Del individuo No coinciden Con las necesidades De tu contexto global Y ahí se produce También Desajustes En el modelo De gestión del tiempo Individuo El protagonista El equipo La organización Es esta flecha Que va Y se dirige Hacia un sitio Hay veces Hay veces Que lo sabe Hay veces Que no lo sabe Hay veces Que preguntamos Hay veces Que no preguntamos Pero nosotros Sentimos Que estamos En este río Que nos lleva Por lo tanto El primer reto Para la gestión Del tiempo Es saber Hacia dónde Eliges tu ir Y cuando tú Elijas Hacia dónde vas Gestionarás El tiempo De una manera Compatible Con un grupo De personas Y serás Tremendamente Más eficiente Y esa es la función De los liderazgos Por eso El centro Del liderazgo Para facilitar Que seamos Capaces De ser Más eficientes Y facilitar La gestión Efectiva De las organizaciones Y de las personas Y todo eso En un marco De libertad Responsabilidad Y conciencia Hay ejemplos Muy bonitos A mí me encanta Esta de Invictus Que ya sabéis Que dudo Que pocos De vosotros No lo hayáis visto Es una película Y un texto Que recoge Un lema Que recogió Mandela Que soy amo De mi destino Y capitán De mi alma Y que fue un poco El verso Que timoneó La transformación De Sudáfrica Y hubo Una conversación Que se describe En una película Que también tiene El mismo nombre Que el verso Invictus En el que se Marcó una visión Muy clara Que no fue Directiva Sino simplemente Fue una sugerencia A un líder Inconsciente Que fue el capitán De un equipo De rugby Que representaba Los valores Que aglutinaban A toda una nación Y que permitió Romper el apartheid Y permitió Una reunificación Nacional Fijaros como Un lema Un deporte Dos personas Que hablan De una manera No explícita Sobre unos valores Son capaces De cambiar El modo En el que una sociedad Establece Sus relaciones Personales Y gestiona Incluso Por qué no Su tiempo Negación Resistencia Desorientación Experimentación Y concordia El chapuzón Siempre lo vamos a tener En el proceso De transformación Por ello El propósito Para ir Hacia un propósito Y dejar de huir De él Hay que elegir Hacia Podemos huir De las cosas O elegir Hacia dónde vamos En la gestión del tiempo Es tremendamente importante Elegir hacia dónde vamos Nosotros nos encontramos Normalmente En la zona de confort Que es un término Muy acuñado En el marco del coaching Pero a un amigo De a mí Nos gusta más La zona de sopor Esa zona En la que Estamos a gustito En la que Hacemos lo mismo De siempre No nos cuestionamos Si podemos hacer Las cosas De una manera Diferente Y estamos En nuestra rutina Y ahí es donde No tenemos Exploración Dentro de esa zona De confort Es difícil Avanzar Hacia el propósito Pero Es que En esta zona De aquí Es donde se produce El aprendizaje Esa plasticidad Neuronal Se hace dando Ese pasito Que nos comentaba Antes el compañero Que hacía la pregunta Haciendo esta pequeña Exploración Que no tiene por qué Ser en el sentido Del propósito Pero vamos Poco a poco Explorando nuestra zona Saliendo de nuestra zona De confort Y poco a poco Haciendo este espacio Cada vez más grande Independientemente De que tengamos Hechos problemáticos Si están alineados Con nuestro propósito No es más fácil Avanzar Es decir Avanzar hacia un propósito Y la sensación emocional Es completamente diferente Porque Cuando oímos La sensación es esta Y funciona fundamentalmente El miedo y la ira Pero Cuando estamos trabajando En este plano Trabajamos con elementos Que son capaces De activar nuestro núcleo De acumen Y poner en marcha La acción La tarea Por lo tanto Si trabajamos De la misma manera Que es el enfoque inconsciente Haciendo lo mismo Que hacemos siempre El estímulo y la respuesta Va a ser exactamente lo mismo La diferencia está aquí En decidir Elegir Cómo gestionamos Nuestro tiempo En seguir esa pirámide De la que hablábamos El principio Identificar Nuestro propósito Y empezar a trabajar Aquí abajo En el pie de la pirámide ¿Qué es lo que hace Que pongamos el foco En la gestión De En la gestión De Este proceso De De acción En ese momento En el que elegimos Dar el paso Pues que Normalmente Las creencias En esa situación Confortable En la cual Nos compramos Nuestra propia realidad Y no exploramos Occiones nuevas Y por lo tanto No aprendemos Se basa En afianzar La incompetencia Inconsciente Nuestro cerebro Nuestro cerebro Es vago Es netamente Vago Quiere gastar Lo menos posible Es una cuestión De supervivencia Es una cuestión De supervivencia Física Gastamos mucha energía Por lo tanto Tenemos que relacionar Nuestra realidad Con lo que hacemos De una manera Muy rápida Como cuando Vamos en bici Bien La diferencia Es que si nos Educamos Si trabajamos Aquí Dando ese salto Hacia la competencia Inconsciente Es decir El saber Que uno no sabe Sea el valor esencial Del trabajo de uno Es decir Tratar de identificar Siempre Esta frontera Y hacer esta frontera Lo más Estrechita posible Y aprender Y darle competencia A nuestro hijo Y a nosotros mismos Trabajándonos Para hacer esto Lo más chico posible Somos capaces De educarnos En la incompetencia Inconsciente En saber Que no sabemos Hacer las cosas Y ahí es donde Comienza Una cosa Que para mí Es muy importante Y ya la he repetido Que es La Exploración Explorar Para El que tiene El ánimo De explorar Siempre está Poniendo en tela De juicio Esto Siempre Cree Que está aquí En la incompetencia Inconsciente No sé hacer las cosas No sé hacer las cosas Sé hacerlas Bueno O incluso Creo que no sé hacerlas Para poder mejorar El cómo lo hago Y el ciclo Motivacional Comienza con Comienza con Un primer elemento Que es El estímulo Como hemos visto Segundo paso Es la necesidad Después hay que aumentar El grado de tensión Pero Si nos pasamos De estado de tensión ¿Qué pasa? Se produce una Reacción negativa Aquí ya estamos entrando En el plano emocional De la gestión Del tiempo Esa reacción Negativa Nos induce A que no haya acción Y se activa El mayor cronófago De todos Que es la frustración La exidia La insatisfacción Y los conflictos Cuando hablamos De productividad Y eficiencia En la gestión De equipo Este es el elemento Fundamental Saber Y dotar Tener competencia En términos de gestión De equipo Y ser capaces De dotar Y poner como prioridad Que tu equipo Este dotado De herramientas Para gestionar Esta fase concreta Es fundamental Porque a partir de aquí Se actúa A través de la libertad Y la responsabilidad Del individuo Se activan Los valores de grupo Que están consensuados Y volvemos A retomar La misión Y la visión Para finalmente Llegar al equilibrio A otra vez A la homeostasis Yo si os parece bien Os voy a proponer Aquí hacer Una pequeña parada Y Empezar con algunas preguntas ¿Os parece bien? ¿Cuándo volvamos? Son las cinco y cuarto Y yo os propondría Hacer una pequeña paradita ¿Hasta qué hora Os parece bien? Isabel Pues a lo mejor Las cinco y media ¿Os parece bien? ¿Hasta las cinco y media? Un cuartito de hora Venga ¿Qué decís por aquí? Dicen que sí Que sí Que fenomenal Que genial Que Ok Ok Sí Nada Aceptado el descansito Perfecto Perfecto Muy bien Si queréis Hay media Sí Y bueno Yo tengo hoy 17 Así que si queréis A menos 25 ¿Vale? Vale Venga Perfecto Para que tengas tú también tiempo Muy bien Así que gestionas bien tu tiempo Has parado cuando lo has planificado Bueno Muy bien Si os parece bien Nos vemos a las A las 17.35 A las 17.35 Estaremos aquí Muy bien Nos vemos en un ratito Muy bien Muchas gracias Hasta ahora En esta diapositiva Tratábamos de reflejar El ciclo de motivación El ciclo motivacional Y cómo llegábamos Y cómo impactaba El estrés En la eficiencia Y en la productividad De De nosotros mismos Y de nuestro equipo Y por qué no De nuestras organizaciones En su conjunto Y comenzaba por El estímulo Recordamos que al final Todo comienza por una Estimulación exterior Ese estímulo Que puede ser La llegada de un proyecto Que puede ser Una llamada telefónica Que puede ser Un inicio De una planificación Que puede ser La llegada al trabajo Simplemente Eso ya supone Una estimulación Esa estimulación Activa Un proceso De Necesidad Necesidad De cumplimiento De una serie De objetivos Si nosotros Incrementamos Tenemos una tensión En estado de tensión Favorable Estamos En una actitud Explorativa En una actitud De resolución Es decir No estamos dormidos Estamos en un nivel Tensional Moderado Que lo explicaremos Un poquito más tarde Ese estado de tensión La dificultad Que nos encontramos Que cuando trabajamos En contextos En los cuales La tensión Es excesiva Ya sea porque El tiempo Es reducido Porque la carga De trabajo Es excesiva Porque las tareas Que se nos invitan A hacer O seleccionamos Y elegimos Nosotros mismos Están fuera De nuestro marco De competencias Habituales O creemos Que no estamos Preparados Para ello Y bueno En ese caso Se produce Una estimulación Excesiva Un estrés Y ese estrés Lo que produce Finalmente Es una inhibición De la acción Si se supera Una cierta cantidad Se inhibe la acción Y aquí es donde Empezamos Donde hemos dejado En el anterior En el anterior En el anterior bloque Comienza Una reacción negativa Sobre la cual Ahora vamos a poner El foco En la siguiente En la siguiente En la siguiente parte Esa reacción negativa Es el mayor Cronófago De las Instituciones Asociado En muchas ocasiones A la falta De identificación De un propósito Es decir Cuando la tensión En un contexto Laboral Es muy alta En vez de Favorecer La productividad Lo que hacemos Es inhibir El proceso De resolución O de consecución O de elaboración De las tareas Y eso Supone Una escalada En la que La frustración La desidia La insatisfacción E incluso Los conflictos Se van instalando Dentro del grupo Si se resuelven Adecuadamente O se disponen De herramientas Para poder Adecuadamente Observar Una realidad Que es común A través De la Superposición De perspectivas Como se está Viendo Se ve en esta Fotografía En esta imagen De aquí Al final Todos hablamos De lo mismo Pero estamos Hablando de Diferentes Posiciones Perspectivas Si somos Capaces De tener Herramientas Para poder Abordar Esto Y convertir En vez De en un Conflicto En una Visión Más completa De la realidad Activamos Los procesos De libertad Y de responsabilidad Del individuo Lo hacemos El individuo Protagonista Y es cuando La cultura Individual Y la cultura Organizativa Impulsa Este tipo De valores Cuando es fácil Que los propios Valores De grupo Nos inviten A identificar La misión Y la visión De una manera Clara Es decir Cuando Esta situación De tensión Imaginaros Por ejemplo La tensión Que podemos Haber vivido En el proceso Y voy a centrarme En la universidad En la universidad Española En una universidad Que dispone Ciertamente De recursos Digitales Ganados De una manera Progresiva A lo largo De estos últimos 25 años 20 o 25 años Que han sido Permeables O impermeables Tanto para alumnos Como para profesores Como para las propias Organizaciones Y Pero se dispone En gran medida Se disponen De ellos Si no No seríamos capaces De adaptarnos A la velocidad En la que Hemos sido capaces De adaptarnos Con sus deficiencias Con sus muchas deficiencias Pero estaban disponibles Por lo tanto Nos hemos dado cuenta Que dentro De todo este proceso Que estamos viviendo Hay una gran Libertad y responsabilidad De individuos Y es importante Que dentro De la misión Y la visión De la universidad Haya una visión Y una misión Orientada Hacia La puesta en valor De los propios recursos De los cuales ya dispone Fijaros que no son recursos Nuevos Sobre los cuales Estamos trabajando Pero si es cierto Que hay una gran parte También de la población Que no dispone Tampoco de esos recursos Es decir Hay muchas realidades Múltiples Hay un individuo Que ve la misma realidad Desde diferentes Puntos de vista Por lo tanto Para que se recupere Una visión completa Hay que tener Una misión y visión Y trabajar sobre ella Y una vez que recuperamos Eso Recuperamos el equilibrio Recuperamos la homeostasis La homeostasis Estatucional Emocional Del equipo Del grupo De la escuela De la empresa Etcétera Bien La gestión emocional A mi la gestión emocional Como vengo Provingo de una universidad Que es técnica Y uno de los elementos Que recogen un poco Pues toda la experiencia técnica Es la mecánica La mecánica del sólido Para aquellos que no se hay Específicamente del ámbito Pues bueno Voy a poner una metáfora Que va a servir Para aprender dos cosas Las propiedades de los materiales Y por otro lado Cómo funciona En cierta medida Nuestro cerebro Desde un punto de vista Desde un punto de vista Emocional Bien Pues ¿Cómo funciona? Pues funciona de una manera Muy parecida A la que funciona un muelle Todos hemos utilizado un muelle Y sabemos que un muelle Cuando lo vamos sometiendo a carga Lo vamos sometiendo a un peso Poco a poco se va deformando Es decir Va cambiando su geometría Van cambiando cosas en él Fundamentalmente su longitud En un muelle Ese muelle Lo podemos ir poco a poco Incrementando su tensión Hasta que llega un momento En el que Alguna parte del muelle Algún trocito Algún elemento Que es levemente más débil O que Por alguna razón Tiene una pequeña discontinuidad Y es más frágil O más plástico De repente comienza Una deformación Que ya no es elástica Porque si retiráramos los pesos En estos elementos Que haría el muelle Recuperaría rápidamente Su posición inicial Bueno pues Cuando nosotros nos sometemos A un estrés Desde fuera Estamos sometidos A un contexto de estrés Vamos siendo tensionados Ese peso Sería como el estrés La metáfora Que reflejaría el estrés Y la deformación Sería nuestra capacidad Para adaptarnos A ese nivel tensional Este elemento Yo trato de ponerlo Siempre De manifiesto En todos los equipos Cuando hablamos De gestionar el tiempo Porque Os he de decir Que es uno de los elementos Que más tiempo Consume A un equipo Un equipo Que no Es que al que se le gestiona Su nivel de estrés Es un equipo Que funciona Habitualmente muy bien Cuando nosotros Somos capaces De gestionarnos Individualmente Del estrés Que es lo que está Dentro del marco De nuestras competencias Somos capaces De ser mucho más eficientes Y de tomar Decisiones Mucho más lúcidas Cuando estamos sometidos A estrés Funcionamos de una manera Mucho más primaria Y funcionamos Con mecanismos Más orientados Como hemos dicho antes A la ira Y al miedo Y eso hace Que nuestros sistemas Sensoriales Nuestro sistema cognitivo Funcione también De una manera diferente Y preste atención A cosas diferentes Y resuelva los problemas De una manera muy diferente Bien Imaginaros que Esta es la tensión A la que se somete el material Y este es el rango Elástico del material Si yo aumento la tensión Aumento el peso Que está tirando del muelle Bueno, pues progresivamente Se va deformando más Más, 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 más Más, 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 más Hasta que llega un momento En el que El muelle Ya deja de ser elástico Y se convierte en una cosa plástica Se empieza a estirar Ya no recupera Su posición natural Si estiramos mucho Al final Ese muelle Se rompe Ese material Se rompe Pues Desde un punto de vista emocional Si recuperamos de nuevo La metáfora Este sería el estrés Aumentaríamos el estrés Aumentaría El nivel de estrés Del grupo Aumentaríamos la tensión Aumenta el nivel de estrés Si nosotros Estábamos trabajando En una zona Con muy Muy, muy, muy poquito estrés No tenemos objetivos A corto plazo No tenemos un conjunto De tareas bien definidas No hay un propósito Organizacional Ni hay una serie De objetivos Reflejados En un periodo de tiempo Muy concreto Para esos objetivos ¿Qué pasa? Que nos encontramos En una situación En la cual Estamos muy poco Tensionados En esta En esta franja de aquí Somos muy, muy, muy Muy poco productivos Por lo tanto Aquí es conveniente Ser capaces Nosotros mismos De generarnos Automotivación Ya sea Incorporando formación Ya sea Incorporando Elementos Que nos saquen De la inacción Elementos Que nosotros Tengamos En una cartera De acciones De tareas Que sean recuperables Para que en los momentos En los cuales No tengamos elementos Exógenos Que nos Estimulan Seamos capaces De recuperarlos Para mantenernos Siempre Por encima De este nivel De tensión Si nos encontramos Progresivamente Tensionados Hasta llegar A un punto Nos encontramos Bien Nos encontramos En un nivel De productividad Que es adecuado Vamos Incrementando La tensión Hasta que de repente Hay un momento En el que empezamos A no sentirnos Que no estamos Muy confortables Lo cual No quiere decir Que sea malo En términos De eficiencia Simplemente Ya Las piezas Nos cuesta trabajo El ir poco a poco Encajándolas Por lo tanto La gestión De nuestro tiempo Tiene que ser Cada vez Más eficiente Necesitamos De utilización De herramientas Que nos permitan En vez de delegar A nuestro inconsciente La planificación Pues a utilizar Herramientas Que nos permitan Facilitar la planificación Estaríamos En esta zona De aquí Pero hay un momento En el que ya empezamos A identificar Síntomas En nosotros Podemos observar A nuestro alrededor Podemos incluso Tener ya Una visión clara De que Ya El conjunto De personas Y nosotros mismos Que conformamos El equipo No estamos Dentro de la zona De confort Aquí La eficiencia Empieza a caer Y empieza a caer De una manera Exponencial Es decir Empezamos a ser Muy Muy Improductivos Hasta llegar Un momento En el cual Entramos en pánico Y aquí hay dos opciones O bien Huimos O bien Peleamos Y comienza La zona de conflicto Que comentábamos Antes Si continuamos Avanzando Entramos en la zona De pánico Y esta zona De pánico Normalmente Normalmente Está asociada A la inacción ¿Qué pasa Cuando acaba Ese periodo De pánico? Que ya no Volvemos a estar aquí Cuando entramos En una zona De plánico De repente Hemos entrado En un lugar Que no nos es Para nada Confortable Y esa zona Que no es Confortable Hace Que Nuestra sensación Cuando finaliza Ya sea Una sensación Parecida A esta Una sensación De malestar Ya no confiamos En el Algo ha pasado Algo no ha modificado Si continuamos Avanzando El equipo Nosotros Ya empezamos A denotar Cierto nivel De enfermedad Y cuando digo Enfermedad No tiene que ser Una somatización Del estrés Puede ser Simplemente Conductas defensivas Conductas que No invitan A la colaboración Conductas que No invitan A la co-creación Prejuicios Elementos que son Clave A la hora De favorecer La eficiencia Del grupo Si seguimos Incrementando Y superando Las zonas De pánico Y aumentando El número De episodios De pánico La situación De base Comienza a ser Cada vez peor Y el nivel De enfermedad Del equipo Es cada vez Superior Hay un momento En el que ya Necesitamos Una intervención Una intervención Ya sea personal Ya sea una intervención De terceros De nuestra propia Organización De nuestra propia Pareja De nuestro propio Entorno de amigos En el cual Pues probablemente Ya tengamos Síntomas físicos De haber estado Sometido Durante un periodo De tiempo Muy continuado Al distrés A esa situación De estrés No positivo Hay un momento En el que Los equipos Y no digo No con esto No trato de dramatizar Ni mucho menos Los equipos Fallecen Y perecen O la organización Fallecen Precisamente Por una gestión Inadecuada Del nivel de tensión De su equipo Esto es algo Muy habitual Hay muchas personas Mucho talento Que abandona O deja de colaborar En una organización Simplemente Porque ha pasado Un periodo Excesivamente elevado O viene en una zona De pánico O viene en una zona De no confort Y eso hace Que modifique Notablemente Su actitud A la hora De colaborar Y participar En el desarrollo De las tareas Cotidianas En la organización Y en la planificación De los equipos Cuando hablamos De estados De base Estamos hablando De homeostasis O de esa zona De bienestar De base Estamos hablando De esta línea Eso quiere decir Que a lo largo Del tiempo Vamos encontrando Periodos de tensión Periodos de relajación Periodos de tensión Y periodos de relajación Estos periodos de tensión Y de relajación Pueden ser Provocados Por una buena gestión De la organización O por una buena gestión De nuestro tiempo Aquí hay una responsabilidad Compartida Es decir Es decir No está Todo fuera Hay una responsabilidad Que está En el marco De lo que sucede Fuera Y en el marco De lo que sucede Dentro Pero lo ideal Es que esos procesos De tensión Y de Relajación Se vayan produciendo De una manera Cíclica Cuando llegamos A esa zona De plastificación Esa zona En la cual Se produce Ya daño O un pequeño Daño permanente Cuando superamos Un umbral Ese umbral No es conocido Ese umbral Depende de muchas circunstancias Depende De La acumulación De De daño O de tensión Acumulada A lo largo del tiempo De Un proceso De desmotivación Progresivo Este umbral La definición De este umbral También está vinculada Con el trabajo personal Que haga uno En el día a día La meditación El deporte La actividad Social Tener actividades Paralelas Que dentro Del propio trabajo Que resulten Motivacionales Y que Nos permitan Comernos Ese sapo Esa tarea O esas actividades Que no nos gustan Cuando elegimos Hacerlo Independientemente De que no nos gusten Bueno No supone un problema Con nosotros Porque sabemos Compensarla con otras cosas Bueno Este umbral Hay que saber Reconocerlo A nivel individual Y aquí es donde Yo invito Al trabajo Personal De cada uno De los miembros De las personas Que colaboran Conmigo Que es la Autoobservación Para definir Cuando se va A producir Un proceso De acercamiento A esta línea De umbral De estrés En este momento En este momento Es donde se activa La comunicación Es muy positiva Tenerla En todo el proceso Pero aquí hay Un momento clave De comunicación Hay que saber Comunicarse uno A sí mismo Y a las personas Que tenemos alrededor Que estamos acercándonos A este punto de estrés Porque este punto de estrés Va a hacer que Se modifique el sistema Haya personas Que dejen de hablar Con personas Haya personas Que decidan No trabajar Y no comunicarlo Porque realmente No son conscientes Ni siquiera De por qué No son capaces De continuar Con su trabajo Entonces en términos De coordinación Institucional Un mensaje institucional Un mensaje institucional Es capaz De modificar Este umbral Simplemente Una comunicación Indebida Hace que Nuestra tolerancia Al estrés Sea menor O sea Fijaros Cómo es devoluble Este umbral Por eso hay que estar Muy observante Y mantenerlo En el marco De La autogestión De la parte Intrapersonal De esa manera Cuando superamos Este umbral En algún momento Tenemos que saber Que Vamos a cambiar Ese estado Ese estado basal Y aquí Comienza Un trabajo Profundo Cuando esto Sucede Si se hace De una manera Precoz Dentro de un equipo Dentro de una organización Somos capaces De restituir De nuevo Este estado Basal Este estado De malestar E incluso Sanarlo Si no Si no Explicita Y si no Se resuelve Automáticamente Tendremos Un cambio De eficiencia Y de productividad En nosotros mismos Y en nuestra organización Y en nuestros equipos Directos Que no será Recuperable Incluso Entre generaciones Hay organizaciones Que mueren Por herencia De Conflictos Mal gestionados Que han cambiado Las relaciones Y los modelos De productividad O de eficiencia De eficacia Dentro de una organización A mí me gusta hablar De eficiencia O me gusta hablar De modelos De gestión del tiempo Que llevan Otros síntomas Asociados Como son La comunicación Como son La empatía Como son La compasión El ánimo De que nadie Sufra Dentro de una organización Bueno Pues ese proceso De cambio Basal Lo vamos a llamar Desmotivación Es decir Dejamos De tener Expectativas Terrible Eso de dejar De tener expectativas Porque en el momento En el que dejamos De tener expectativas Dejamos de inyectar Algo que es fundamental Para la acción Que hemos dicho antes Que es dopamina En nuestro cuerpo Es esa Esa sustancia Esa necesidad De ponerte en marcha De valorar Si es positivo Para ti Y para los que te rodean El tomar una acción Si dejamos de plantearnos Si quieras Si lo que hacemos Riega el río nuestro O riega el río de nadie Bien Pues Estos son algunos De los síntomas Me gustaría Que le echáramos un ojo A estos síntomas Porque Me gustaría Que de alguna manera Expresar ahí A través del chat Si hay De todos Algunos de estos síntomas Encontramos Algunos Que ya hayamos Identificado A lo largo De nuestra vida laboral O que de una manera Reciente Hayamos sentido Si quieres Tenemos alguna pregunta Hasta aquí Vale Perfecto Venga Hacemos aquí Una parada Pues Es que tenemos aquí Algunas Interesantes Hay uno que pregunta Que si Un estado De alta tensión O de tensión alta Produce también Procrastinación Si un estado De alta tensión Produce Procrastinación Bien Esto está Asociado A la gestión De la agenda A la gestión De las tareas Cuando Cuando Efectivamente La procrastinación Y la alta tensión A ver La procrastinación Está en estas dos En estas dos zonas De aquí ¿Vale? Normalmente Suele estar Aquí Y aquí Estas son Las dos áreas Clásicas De procrastinación Aquí Tenemos la sensación De que no llegamos Por lo tanto No hacemos Inhibimos la acción Aquí No tenemos La sensación De que tengamos La necesidad De actuar Por lo tanto No actuamos O tenemos Demasiado margen Para poder hacer Lo que tenemos que hacer Por lo tanto Pues lo podemos hacer En otro momento La cuestión Es que cuando Llega el momento Es muy probable Que el nivel De tensión No sea este Sea otro Y de ahí La gestión De la agenda Es un elemento Crucial Entonces Contestando la pregunta La tensión Es un elemento De procrastinación Por saturación De cola Es decir Por la cola De tarea Hay un momento En el que decide Ya no llego Y como no llego Dejo de hacer Eso se puede gestionar Pero también Puede ser La procrastinación Puede ser Porque me veo Muy holgado Lo haré Ya lo haré En otro momento Entonces Por eso Es muy importante El mantener Una conciencia Plena De cuáles son Las tareas Que independientemente De que te vengan Desde el exterior O que sean Tuyas propias Estén dentro De tu marco De interés Tenerlas siempre Ser consciente De ellas Por eso Tenemos que tener Planificaciones A diferentes Horizontes Al final del curso Me gustará Acabar con vosotros Con algo Que no he compartido No he compartido Nunca Que es Cómo gestiono El muy largo plazo Cómo reviso Y alineo Permanentemente El muy largo plazo Con el corto plazo Que es de lo que No hay mucha literatura Y Y yo voy a transmitir Mi experiencia personal De hacerlo Durante los últimos Seis años Seis, siete años Aproximadamente Y creo que son Interesantes Las conclusiones Y las compartiré Con vosotros Si os apetece Entonces ¿Alguna pregunta más? Sí, sí Tenemos varias Tenemos varias Mira, tenemos una Que dice No me queda claro Que aquí la zona De no confort Parezca algo negativo Y en el círculo Del propósito Se toma como algo positivo Es decir Zona de aprendizaje No sé si es que No lo he comprendido bien No, está perfectamente Bien comprendido La zona de no confort Es una zona Voy a buscar Una diapositiva anterior En la que teníamos expresada La zona de no confort De una manera Aquí ¿Vale? Esta de aquí Uy, uy Esta zona de aquí Esta zona de aquí La zona de no confort Para mí es la zona O bueno Para todos los que trabajan En neuroaprendizaje O neurología Sabe que esta zona Cuando hay un nivel De tensión Moderado Cuando hay una zona De falta de confort Estamos en una situación De obstrés Aprendemos de una manera Más eficiente Porque tenemos Nuestro foco de atención Lo tenemos muy centrado En el aprendizaje En la actividad Que estamos realizando Focalizamos nuestros sentidos Y estamos muy concentrados Esa sensación De flow Y de concentración Se produce En un nivel de tensión Moderado Por lo tanto El ayudar A los niños E incluso De una manera Cotidiana Incitarnos A nosotros mismos A llegar A explorar Esta zona De no confort Es decir Hacer cosas Que no hacemos Habitualmente El asumir Esa incompetencia Consciente Es decir Que podemos hacer Las cosas mejor O que no sabemos Hacer las cosas Y Estar permanentemente Tratando de buscar Un aprendizaje De cambiar Nuestra manera Nuestra conducta Adaptar nuestra conducta A nuevos contextos Introducirnos A nuevos ámbitos culturales Cambiar nuestra posición Perceptiva Y tratar de Explorar la realidad A través del ojo De otras personas Ese ejercicio Permanente Consciente Consciente Porque de una manera Inconsciente Vamos a tratar De mantenernos En esta zona De aquí Que es la que hemos dicho Antes Que era un poco Como la zona De soport Esa zona De no aprendizaje Que también Es muy importante No la podemos Menospreciar Es una parte Relevante Porque es donde Se asientan Todas esas conexiones Donde se descansa Donde se integran Y se conectan ¿Vale? Entonces Esta zona De no confort Es una zona De exploración Vamos Y volvemos Y volvemos A nuestra zona De confort Cuando Vamos Y volvemos Se produce Una zona De ampliación Una pequeña Zona De ampliación ¿Qué diferencia Hay entre ese dibujo Y el dibujo En el que hemos Trabajado antes? Bueno Hay elementos sutiles ¿Cuál es el elemento Sutil? Pues que hemos Trabajado con Una parte visual En la que La zona De confort Debe de Incluir Este pequeño Este icono Que es una zona De sorpresa Es una zona No es de pánico No es excesivamente De saturación Esta zona De aquí Que es la zona De confort Esta es la zona De más aprendizaje Esta zona De aquí Donde se aprende Mejor Aquí es donde Se es más eficiente Con lo que ya Se sabe Pero esta zona De aquí Voy a borrar Las marcas Porque esto Es una cochinada De orden mayor A ver si la puedo borrar Dame que Un segundito Borrador Aquí Así Dejamos esto Un poquito Más limpio Si vamos a trabajar Aquí Bien Esta zona De aquí Digamos que Es la zona Donde tú Estás trabajando Con tu competencia Consciente ¿Vale? Y aquí Es donde tú Estás Perdón Con tu competencia Inconsciente Con lo que Ya sabes ¿De acuerdo? Y lo haces De nombre Aquí Puede ser Simplemente Por el tiempo Por la duración De las tareas O por Tu nivel De habilidad Tu destreza En relación A la tarea Encomendada O por el propio Número de tareas Ya aquí Comienzas a aprender Aquí hay un proceso De aprendizaje Porque hay un nivel De tensión Moderado Aquí esto Tiene muchos matices Tener en cuenta Que estamos haciendo Una simplificación De la realidad Enorme Pero si estamos Relacionando Que hay una zona En la cual Hay una competencia Inconsciente Y aquí hay Una competencia Consciente ¿Vale? Por lo tanto La zona De no confort Sería un proceso De pérdida De eficiencia Si la eficiencia La colocáramos En este eje Y aquí Estuviéramos Incrementando La tensión Pues bueno La eficiencia Habría un momento En el cual Se perdería Por un exceso Del incremento De tensión Por el incremento De tensión El incremento De tareas El incremento Por el número De tareas Excesivas En función Del tiempo Que se le asigna Por un déficit De negociación Eso ya lo iremos Viendo después Más tarde Muy bien Pues ahora voy a Vincular un par De preguntas Preguntan Sobre técnicas De gestión Del estrés Grupal Y si cuando Estamos hablando De estrés Aquí solamente Estamos hablando Del estrés Vinculado Al puesto de trabajo O puede ser Por otros motivos Bueno Pues vamos a Separar la vaca En dos En dos En dos elementos ¿Vale? Lo La Me voy a quedar En principio Con la primera pregunta Y después me voy a Repetir la segunda pregunta Y después la primera La segunda pregunta Es combinada Yo soy de los partidarios Y hay personas Que no lo comparten Hay compañeros Que no lo comparten Hay autores Que no lo comparten Yo soy de los que piensan De que nuestra vida No está basada En ser En una esquizofrenia Permanente En la que separamos Nuestra vida profesional De nuestra vida Privada O sea Nuestra vida privada De nuestra vida profesional Yo creo que hay un continuo Y en ese continuo Creo que se produce Una naturalización Y un ejercicio De coordinación De necesidades Que nos permiten Bueno Pues atender Frentes que son exógenos Al trabajo O que son endógenos Al trabajo Y combinarlos Y eso como se hace Se hace a través De la comunicación Es la comunicación interna Es decir Ser consciente Uno mismo De sus propias necesidades Y de su propio contexto Para ser capaces Después de comunicarlo Y poder generar empatía Y negociar Con las personas Que tenemos a nuestro alrededor Nuestra propia realidad Para construir una realidad Que sea beneficiosa Para ambas partes Entonces yo Personalmente creo Que es una cuestión Que lo de fuera Te afecta a lo de dentro Y lo de dentro Te afecta a lo de fuera ¿Podemos trabajar El compartimentar? Sí Por supuesto Puede trabajar Perfectamente No hay ningún problema Es sano Es sano Goleman a mí Para mí Tiene una frase Que a mí me gusta mucho Que es uno De los padres De las emociones Que dicen Que la duración Las emociones Son buenas Y lo podemos Extrapolar A cualquier otro A cualquier Otro ámbito De la gestión Incluso La propia gestión Del tiempo Las emociones Son buenas Si son Tienen una duración Adecuada Si tienen una intensidad Adecuada Y si son pertinentes Es decir Si en función Del contexto Pues son Son apropiadas ¿No? Pues lo mismo Pasa con lo que Con esa emocionalidad Que se produce En la vida privada Y en la vida profesional Se puede compartimentar Es decir Una discusión Que se produce O un malestar Que se produce Dentro del ámbito profesional Podemos no percolarlo Al ámbito familiar Al ámbito privado Y de la misma manera Del privado profesional Yo Mi experiencia Me dice La mía personal Es que cuando tienes Que estar trabajando Con un equipo Cuando tienes que estar Trabajando con personas Es fundamental El tener vehículos Para identificar Cuál es su estado emocional En un contexto global Y que es muy difícil Separar Ambas cosas Siempre hay una percolación La primera pregunta Isabel era De las dos Y la otra pregunta Era Técnicas de estrés grupal Las técnicas Las técnicas De estrés grupal Conectándolo Con la Con la Con la pregunta anterior A mí Porque cada uno Tiene su mapa Cada uno tiene su mapa Las técnicas Están basadas En la En la empatía En la compasión Es decir En el ejercicio Explícito De que las personas Que están a tu alrededor No sufran En la gratitud Estar Permanentemente Atento A que haya un equilibrio En el dar Y en el recibir Y después Fundamentalmente En favorecer Actividades Que mejoren El bienestar Emocional De los individuos Y que les permitan Recuperarse rápidamente De esta curva De esta curva Que estamos marcando aquí De tensión Entre tensión Y estrés Y si la hay Una de ellas Por ejemplo Es mindfulness El mindfulness Pues ayuda Y hacerlo De un modo grupal También ayuda La comunicación Es fundamental El compartir El dar un buen feedback El ser capaces De decirle a la otra persona Lo que siente Lo que necesita Las expectativas Que tiene Hacerla de una manera Fluida A través de una comunicación No violenta Bueno Si hay muchas técnicas Y hablaremos de ellas Sobre ellas mañana Tenemos varias más Fali Pero no sé si quieres seguir Sí, sí Por mi parte No hay ningún problema Si el resto Del auditorio Así le parece bien Podemos alargar Un poquito más El diálogo Que no hemos tenido Al inicio De la sesión Fenomenal Pues mira Otra pregunta Está vinculada Con cómo decidir O gestionar el cambio Cuando estamos En momentos De eficiencia Es una pregunta Altamente difícil Altamente difícil Porque es un acto circense Ser eficiente Y cambiar a la vez Supone un ejercicio De cultura Aquí Cuando hablamos De la cultura De la innovación O de la cultura Del cambio Estamos hablando Algo que va Más allá De ser capaces De aprender En el momento Sino de tener herramientas Cuando llega el momento De hacer el cambio Pero me gustaría Que pusiera algún ejemplo Concreto Porque seguro Que esa pregunta Le ha venido motivada Por alguna experiencia Personal O algún caso Entonces si la tratamos En vez de de un modo general De un modo específico A lo mejor Soy capaz De dar Información Más concreta Bueno Pues no sé No sé si la persona Que lo ha escrito Que no aparece Porque está con un iPad ¿Se anima Se anima a compartirlo? Bueno Yo lo que recomiendo Siempre Es que Las empresas Inviertan O las organizaciones Inviertan En capacitar A su organización Y a los individuos Que constituyen De la organización De cultura del cambio Y esa cultura del cambio Tiene muchos matices De los cuales Hablaremos mañana No de una manera específica Porque ya hay otros cursos Que daremos Sobre los cuales Hablaremos Sobre la gestión del cambio Pero es importante En la gestión del tiempo El compaginar ambas cosas Resulta Bastante difícil Porque el aprendizaje Aunque se realiza aquí La máxima eficiencia Se consigue aquí Entonces A veces Supone Un ejercicio Complejo El conjugar Ambas cosas Y a medida que vamos Separando El aprendizaje Vamos aumentando El nivel de tensión El aprendizaje Se va haciendo Cada vez más difícil Entonces Por eso Hay que incorporarlo Dentro de la cultura Dentro de la formación Continua Dentro de las herramientas Que tiene que tener El individuo Dentro de la organización Muy bien Pues la siguiente pregunta Bueno pues Dice que Ha leído algo Sobre la relación Que existe Entre la procrastinación Con el miedo Al fracaso ¿No? Y Que es un tema Muy interesante Y pregunta ¿Crees que puede tener Relación con la motivación? Sí Tiene mucha Tiene mucha Y esa la voy a Volver a recuperar Aquí en esta diapositiva Porque El sentido Era este El fracaso Cuando nosotros Nos anclamos En el fracaso Una de las principales Herramientas Es anclarnos En la incompetencia Inconsciente No sé Que no sé Y como no sé Que no sé Me cierro en lo que sé Y lo que sé Lo valido Permanentemente Nuestro cerebro Es una herramienta Que está Permanentemente Programada Está muy eficientemente Programada Para validar Lo que ya sabe Para no tener que gastar Ni una mota de energía Absolutamente nada Para sobrevivir Si además Mi grupo Piensa lo mismo que yo Pues mejor Es decir Al final Si yo me mantengo En un grupo De pensamiento único Lo que yo estoy favoreciendo Es precisamente Que haya Una incompetencia Inconsciente Porque todos Seguimos viendo La realidad Desde la misma Posición perspectiva No necesitamos Pensar Pensamos que la realidad Es la misma Todos tenemos En nuestro ambiente Ejemplos que validan Lo que estoy comentando Ahora mismo ¿Dónde está La procrastinación? La procrastinación Está muy relacionada Con eso La procrastinación En algunos casos En algunos casos La procrastinación Puede ser Porque está El nivel de tensión Muy bajo Porque está El nivel de tensión Muy alto Pero también El hecho De que Yo no necesito Aprenderlo ¿Por qué yo no necesito Aprenderlo? Porque ya lo sé Porque yo con lo que sé Ya es suficiente Entonces Lo procrastino Y Hay momentos Que yo tengo En los cuales Yo tengo lucidez Y soy Conscientemente Incompetente Pero mi cerebro Tiene Los suficientes recursos Como para directamente Llevarse esto Directamente aquí Otra vez Bueno No Yo con lo que tengo Ya es suficiente Esto yo lo puedo resolver Porque en realidad No me hace falta Esto para qué Entonces directamente Inmediatamente Volvemos otra vez A la incompetencia Consciente ¿Cuál es la maravilla De entrenar A nuestro hijo Y entrenarnos A nosotros mismos En este proceso De dar el salto Permanentemente O sea Identificamos una incompetencia Pues que no procrastinamos Que directamente Nos tiramos por el tobogán Y directamente Pasamos a la incompetencia Inconsciente Y ya desde aquí Empezamos a trabajar Empezamos a motivarnos Empezamos a trabajar A practicar A tocar la guitarra A aprender un nuevo software A proponer una nueva aplicación A conocer a nuevas personas A realizar nuevas actividades lúdicas Etcétera Entonces Este salto de aquí Desde la negación Desde la Oye Procastino Porque Mi cerebro Me premia El estar en mi zona De confort No voy a cambiar Bueno pues Este es un valor Muy importante A la hora de O bien Mejorar La eficiencia De tu equipo O a la hora De Elegir colaboradores Personas con las que Vas a hacer tu viaje Que sean personas Que no tengan vértigo O que tengan falta de vértigo Declarado Aquí En declarar Que son Verdaderos Incompetentes De hecho A medida que vamos Sabiendo más A medida que somos Más competentes Inconscientes Nos vamos Dando cuenta De que somos Tremendamente Incompetentes Inconscientes Es decir Que no tenemos Ni idea De absolutamente nada Esa es Esa es mi visión Particular al respecto Muy bien Pues mira Pasamos a la siguiente Que pregunta Que qué técnicas De automotivación Pueden emplearse Para evitar La inacción Cuando el nivel De estrés Es moderado Y por lo tanto Evitar llegar A la zona De no confort Y a sentir Que no llegas Bueno Esto lo voy a contar Un poquito Más adelante Pero está Con la satisfacción Yo lo conecto Con la identificación De las necesidades Del individuo Para mí La necesidad Está aquí En la elección Es decir La clave Está en trabajar Que el individuo Identifique Cuáles son Sus Necesidades Que se produzca Una elección Y esa elección Normalmente Viene derivada Bueno No de una técnica No de una técnica Concreta Sino de El desarrollo De competencias Intrapersonales Nosotros Desde el centro De liderazgo Lo llamamos Autoliderazgo Es un autoconocimiento Es el desarrollo Personal Y cuando El individuo Mejora Su Autoconocimiento Sabe identificar Cuáles son Sus necesidades Y se activan Los procesos De comunicación Y de Negociación Estos procesos De comunicación Y de negociación Nos llevan A la satisfacción De las necesidades Y esa satisfacción Vuelve a otra vez Activar El proceso De motivación Es una manera Muy sencilla O muy simplona De plantearlo Pero se basa Fundamentalmente En el desarrollo Personal Es decir Que el individuo Se conozca Cada vez mejor A sí mismo Y tenga cada vez Menos vértigo Para dar El salto Permanente Aquí Desde la competencia Incosciente Y de la competencia Cociente Muy bien Fali Pues si te parece Vamos a ir a por la última Vale Que dice que Aquí Bueno Destaca un aspecto Un aspecto Dice que no se ha mencionado Que es la estructura jerárquica Del equipo de trabajo Dice yo soy militar Y la mezcla de la jerarquía Relaciones personales Se mezclan Sobre todo Si trabajas En espacios muy pequeños Y largos periodos De tiempo Pero la jerarquía Ayuda a mantener orden Y asumir el estrés Y eficiencia Pues cada uno sabe Cuáles son sus funciones Y se conocen los objetivos Es fundamental Y de eso hablaremos mañana De eso hablaremos De eso hablaremos mañana Eso en el lenguaje Que vamos a utilizar En este curso Se denomina Sistémica Es decir La relación Entre los grupos humanos ¿Qué posición ocupa uno? Posiciones de equilibrio Las posiciones de reciprocidad El orden de llegada Hay una serie de elementos Que facilitan El reducir Ese nivel de tensión Del que hablábamos antes Este nivel de tensión A veces Simplemente Se produce Por autogestión Interna emocional Donde se ve uno Por incapacidad De negociar Por incapacidad De Por no saber Qué posición ocupa uno Dentro del grupo Por ver vulneradas Sus expectativas ¿Vale? Entonces Esa relación sistémica Es muy importante Y me gusta mucho El ejemplo El ámbito militar El ámbito militar Es un ámbito Que para mí Ha sido Un absoluto Descubrimiento En estos últimos 15 o 20 años Aproximadamente Y A medida que tengo Más contacto Con el ámbito militar Encuentro Una sanidad enorme En el modo En el que se producen Las relaciones Verticales y horizontales Transversales y verticales Entre el personal Es cierto Es cierto Que también Imponen Como Como ha comentado El participante Algunas restricciones En cuanto al ámbito De influencia Porque tenemos Entornos cerrados En los cuales Hay órdenes de jerarquía Muy concretos Y eso limita La capacidad de actuación Del individuo Y eso hay que gestionarlo De una manera diferente Pero En este sentido Las estructuras jerárquicas Que tiene El ámbito militar Facilitan La aceptación Del cambio Y la aceptación De la dirección De resolución De los procesos de cambio Y He aprendido Durante estos años A valorar Muy positivamente Porque cuando tiene Que actuar El ámbito militar Normalmente Suele ser En esa Zona Que hablábamos antes Que es esta zona De aquí Cuando Es Evidentemente Ejecutivo Y práctico El ámbito De defensa El ámbito ejecutivo Suele ser aquí Ahí es donde Les pedimos mucho Y ahí La cadena de mando La cadena De la organización Sistémica El saber Qué posición Ocupa cada uno Es tremendamente Eficiente Para obtener Para llegar A un objetivo Conocido O sea que Comparto La consideración Que hace En este caso El participante Muy bien Pues tenemos Un último comentario Y si te parece Fali Seguimos Sí Que dice aquí Mi opinión Hay también Otra forma De postergar Como una pasividad Reactiva Que nos mantenemos Siempre ocupados Pero realizando tareas Que no tienen que ver Con lo que realmente Es importante Sí Totalmente Totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo Más una opinión Que una pregunta ¿No? Pero Sí, sí Pero es una opinión Que viene a dar Otra nueva posición Perceptiva Que la trabajaremos Mañana En el marco De la agenda Porque Hay una parte Que no hemos hablado Y es De la priorización Que es prioritario Y los elementos Que definen Esa priorización Son particulares Son particulares De Como hemos visto De los diferentes De los diferentes niveles Del individuo Del equipo Del área Donde uno trabaja De la organización De la sociedad Yo creo que Desde los pocos momentos En los que hemos tenido A nivel global A nivel de Estado La sensación Hemos podido vivir La sensación De que es el Estado El que marca Cuáles son nuestras Propias prioridades Yo creo que Hemos hablado mucho Durante muchísimos años Yo nunca había tenido La oportunidad De vivir Un estado de excepción Y en un estado de excepción Uno percibe Cómo realmente Se produce El proceso De jerarquización Entonces El cómo ordena uno Las prioridades Es fundamental A la hora de Conseguir eficiencia Y ahí también El participante El alumno Está poniendo el foco En algo que es Tremendamente importante Y es la priorización Muy bien Fali Pues si te parece Seguimos Me parece Muy bien Bueno Pues estamos Aquí Y estamos En el proceso De desprogramación Y en ese proceso De desprogramación Hemos planteado La posibilidad De haceros una consulta Sobre Qué habéis Identificado De esta diapositiva Recientemente Y Os invito Sobre el chat Directamente De una manera Tremendamente espontánea A identificar Qué habéis Encontrado A ver A ver Porque Efectivamente Lo teníamos previsto Como una votación Pero Por alguna razón No ha funcionado Si queréis Mañana la activamos Entonces Os invito A que directamente En el chat Vayáis Poniendo De una manera Tremendamente Intuitiva Y rápida Si habéis Identificado Algunos De estos síntomas Tanto físicos Como psicológicos Y si Por supuesto Esto Lo habéis visto Vinculados Con vuestra Eficiencia personal Bueno Puede deciros Independientemente De lo que vayáis Colocando Vamos a hacer Las dos Las dos Columnas Que Esta parte De aquí Y antes Hablaba De las herramientas Que se pueden Utilizar Para Gestionar El estrés En grupo O a nivel Individual Parten Por aquí Desde mi punto De vista Yo he aprendido Mi experiencia Me dice Que Cuando empecemos A Comprender Nuestro cuerpo Comenzamos A tener Una herramienta Super potente Super potente Para poder Gestionar De una manera Precoz Los procesos De ineficiencia O los procesos De sintomatología Asociada Al estrés Las palpitaciones El dolor De pecho Los problemas De estómago La falta De aire La sensación De mareo La hiperventilación La tensión Muscular Yo por ejemplo Tengo una Reacción Al estrés Inmediata Yo cierro El puño Yo inmediatamente Cuando estoy estresado Automáticamente Cierro el puño Y además Me cojo El dedo El dedo Bordo Y cuando eso Sucede Y ya he aprendido A identificarlo Automáticamente Activo todo Un proceso De relajación Y lo hago De una manera Automática Pero tenemos Por otro lado También síntomas Que son muy habituales El dormir mal El estar irritable Las contestaciones Inoportunas ¿Vale? En este sentido He de decir Que La El modo En el que El equipo Gestiona La comunicación O Los valores Del equipo Son muy importantes Porque favorecen Como hemos dicho Antes La recuperación De ese equilibrio Y el que no se Enquiste Como 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 Una bajada De desmotivación O como un proceso De desmotivación Ya permanente Bueno Hay muchos Ahora a mí me gustaría Incorporar aquí Algunos Del carácter organizativo Como El exceso De trabajo Como Los cambios bruscos Como La identificación De amenazas Como La sensación De ineficiencia Y de desorden En el ámbito laboral Como El aislamiento De individuos O la sensación De aislamiento Personal La falta De implicación O la inhibición La falta De confrontación O el exceso De confrontación Vale Pues todo esto Impacta Enormemente En la gestión Organizacional Isabel ¿Ha habido alguna Participación al respecto? Sobre Esta parte Ha habido Ha habido Ha habido Un montón Sí Falta de sueño Dolor Físicos Sí El sueño Ha salido Bruxismo También Bruxismo Estaba petando Las mandíbulas Sentirse agobiado Sentirse Dormir mal Dolor de cabeza Problemas de estómago Ansiedad Irritables Irritables Sudar más de lo normal Dolor de pecho Sensación de falta de aire Palpitaciones Sudar mucho Más falta de aire Más dolores de cabeza Dormir mal Infelicidad Agobio Tensión en los músculos Pocas palabras O pocas ganas De hablar Y socializar Bueno Yo voy a hacer una pregunta La pregunta es Con todos estos síntomas ¿Somos conscientes En el corto plazo? Esa es la primera pregunta Y en segundo lugar Cuando tomamos Conciencia sobre ellos ¿Qué hacemos? Sí Tristeza Dicen aquí Sí Somos conscientes Nos produce tristeza Sí Siguen diciendo que sí Bien Pues esa Desde un punto de vista Huir Huir Eso ya es en la zona de arriba ¿No? Ya cuando estamos Excesivamente estresados Tenemos ganas de huir No queremos estar Buscar el motivo Y pensar en positivo Efectivamente Ya ahí empezamos A encontrar soluciones Opciones Alternativas Me intento relajar Y organizar Hay de Cambiar lo que depende de mí Entrar en modo destructivo Bien Pues ahí Donde estamos encontrando Las claves básicas Pero no son objeto De este curso Porque este curso No está orientado A esto específicamente Pero como os decía Al principio Es un espacio Para abrir boca Yo con este primer bloque Que ya estamos Prácticamente terminando Lo que os trato De transmitir Es que la gestión Del tiempo La cantidad de tiempo Que utilizamos De una manera Ineficiente Está muy vinculado Con todo lo que Hemos estado hablando Durante esas primeras Dos o tres primeras horas Hablar de gestión Del tiempo Es hablar De la gestión Individual De la gestión Intrapersonal Es hablar De una cultura Organizacional Que se preocupe Por el desarrollo Personal Es Independientemente De que no exista Esa cultura Dentro de la organización Trabajar En pro A una transformación Organizacional Basada Desde La base Hacia Los estamentos De toma De decisión Organizativa Se trata de Convertirse En los Protagonistas De nuestra vida Ser los Capitanes De nuestro Barco Y Por eso Invito A que Independientemente De que Gran parte De nuestra Ineficiencia Está Vinculada A todo lo que Hemos ido Hablando hoy Tomemos Conciencia De que Aparte De los modelos De gestión Del tiempo Y aparte De las herramientas De gestión Del tiempo Si no hacemos Un trabajo Enorme En estos Aspectos Que estamos Mencionando Nos va a ser Tremendamente Difícil Salir De aquí De la Procastinación De esa palabra Que se ha puesto De moda En estos últimos años Que es dejar Para después Lo que podemos Hacer hoy Que es lo que Decía Quino A través de esta Viñeta de Mafalda Hace ya Muchísimo tiempo No dejes para mañana Lo que puedas Hacer hoy Bueno pues Aquí es donde Ya empezamos a entrar Dentro del marco De la gestión Del tiempo Y con ello Prácticamente Entrando ya En la recta final Del día de hoy Este es el Universo Este es el Continente De la procrastinación Yo no sé Si alguno De vosotros Yo me veo aquí O sea yo A lo largo del día Me veo aquí En cualquiera De esos sitios Uno de mis sitios Maravillosos Estos últimos años Es el bosque De las redes sociales Aquí yo Me pierdo De vez en cuando Y me veo Pues comentando Leyendo Atendiendo a cosas Que son de carácter De carácter efímero Que me hacen sentir Conectado con los demás Pero que realmente No me aportan O sea no me aportan Porque me quitan tiempo Para estar físicamente Con los que quiero Etcétera Bueno Estaba pues El pensar en el mañana En exceso Irnos al mar De lo desconocido Y tener miedo Porque allí Hay monstruos Estar En el mar De las buenas En la isla De las buenas Intenciones Ah La zona de confort Esta zona es Maravillosa No salir de ella Yo tengo que reconocer Que aquí No suelo ir mucho Aquí no me Por aquí no me ven demasiado Pero a mí La tierra de las siestas Es un sitio Que me encanta No voy tampoco Pero es un sitio Que si pudiera Estaría allí Permanentemente Pero Encontramos cualquier Otro tipo de actividad La distracción Los elementos Que nos permite Subirnos al río De la expulsa Irnos de un mar A otro Son permanentes Son permanentes De ahí El valor De la gestión Del tiempo Y la herramienta De la gestión Del tiempo Porque cuando Lo integramos Dentro de nuestra rutina Y automáticamente Entramos De una manera Sistemática En una rutina Virtuosa En el que Nos prestamos Atención A nosotros mismos Prestamos atención A nuestros compromisos Prestamos atención A nuestra organización Recolegiamos Información Con eso Configuramos Una agenda Esa agenda Nos permite Ir Gestionando El tiempo Identificando hitos Y vamos Cumpliendo hitos Esos hitos Que cumplimos Nos producen Bienestar Nos facilitan El tener Un premio interno Ese premio interno Nos motiva Otra vez A la acción A estar explorativos A mantenernos En esa rutina Bueno pues Este círculo Virtuoso Que os estoy describiendo Es un círculo Que se alimenta A través de La implantación De una competencia Incociente De rutinas De la implantación De herramientas Este es el ciclo De la procrastinación No sé si lo No sé si lo reconocéis El mundo De la excusa Excusas El mundo De la incomodidad O el mundo De la distracción Saltamos De uno al otro De una manera Automática Pero Aquí Hay un elemento Que es fundamental Y es El detonador Ese gatillo Que hace Que pienses Actúes O tengas emociones Que te lleven A activar Un proceso De no salir De tu zona De tu zona De confort De excusas No No, el momento Me queda tiempo No, es que estoy muy atareado No, es que esto no es competencia mía Eso es competencia de fulano Yo no tengo por qué decírselo La incomodidad Ya sea por exceso de carga de trabajo Ya sea por el hecho De que no creas que una Tarea sea tuya O ya sea porque Simplemente Pues como comentaba El compañero En el ámbito militar Porque te han saltado De la cadena de mando Y de repente Ves que no te están No te están atendiendo Tu posición Dentro del grupo O Porque tenemos elementos Que nos distraen Y nos producen Estimulación Mucho más inmediata Las redes sociales Son las reinas de eso ¿Por qué? Porque son las reyes De las expectativas Cuando nosotros ponemos un post Cuando colocamos algo en Instagram Cuando colocamos algo en Twitter Cuando colocamos algo en una red social En Facebook O donde sea La gratificación está en el premio rápido En el like Y como vamos viendo interacción rápida Sobre algo que nosotros hemos puesto A disposición de un tercero Entonces eso Esa distracción O por ejemplo un juego Un videojuego También supone eso Supone una estimulación Y un premio muy rápido Las distracciones Son un elemento Que se puede gestionar Creo que De una manera Tan fácil O tan difícil Como el resto No creo que haya ninguna Que sea más difícil O más fácil O por lo menos Desde mi experiencia O lo que me han podido transmitir Aquellas personas Que trabajan en este ámbito Pero Todas son detonadores De la procrastinación Por lo tanto Si os parece bien También vamos a hacer Una pequeña recapitulación Y vamos a seguir Con la primera parte Ya prácticamente Tomando la recta final Entonces Hacemos una recapitulación Y si ha surgido alguna pregunta La atendemos Y si no Continuamos ¿Vale? ¿Os parece bien? Nos parece muy bien Fali ¿Hay alguna ¿Hay alguna pregunta Antes de hacer una recapitulación? No, no Han estado un poco ahí Compartiendo lo que hacen Para el estrés De meditar Hacer ejercicio Pensar Reflexionar Técnicas antiprocrastinación Pregunta aquí uno ¿Cuáles son esas? Esas son las que vamos a empezar ahora Para mí Las técnicas antiprocrastinación Están fundamentalmente vinculadas A los dos pilares Ya por no ser muy repetitivos La parte de desarrollo personal Al conocerse a uno mismo Cómo se comporta Cómo piensa Cómo gestiona sus emociones Pero Al demás Incorporar herramientas Para la gestión del tiempo Y aquí es donde vamos a comenzar A comenzar El siguiente bloque O sea Que si os parece bien A menos que tengáis Algún comentario Que podemos recuperarlo En cualquier otro momento Podemos entrar ya En la recta final En el capítulo final Que va a ser mucho más largo Pero que Aquí entraremos ya directamente En los modelos de gestión En los modelos de gestión Del tiempo Estupendo Pues no hay más comentarios Si quieres puedes seguir Perfecto Pues entramos en la última En la última media hora Y en esta última media hora Vamos a tratar de hablar Sobre Los modelos de gestión del tiempo Modelos de gestión del tiempo Hay muchísimos Muchísimos Y a medida que vas tomando Conciencia Sobre el tiempo Y sobre el impacto Que tiene la gestión Del tiempo El de tu propio equipo Y el de la organización Vas creando Tu propio modelo Lo más fácil es Utilizar modelos sencillos Simples Que han desarrollado Otras personas Y eso es lo que vamos a hacer hoy Hoy Ya os he planteado Al principio Un primer modelo Un modelo que es muy sistemático Que es un modelo Que por ejemplo Estoy utilizando ahora mismo Con mi hijo Durante estos meses Y está siendo Tremendamente efectivo Que se basa Estrictamente En que ellos identifiquen Cuáles son los objetivos Del día Es decir Que recapitulen Toda la información Que le envían del cole Y a partir de ahí Definan su propia agenda Del día Entonces ellos tienen Desde las nueve de la mañana Hasta las diez y cuarto De la mañana Una hora y cuarto O desde las nueve y media Hasta las diez y cuarto Dependiendo del día Tienen una hora y cuarto Para definir Cuáles son sus objetivos Del día Cómo los van a hacer Para finalmente Pasar a la acción Eso es un modelo Muy sencillo Recapitula la información Y esa información La convierte en acciones Si ampliamos esos modelos Y empezamos a utilizar Modelos un poquito más elaborados Vamos a trabajar Con tres modelos Que a mí me gustan bastante Uno es el de Barbara Beckman Barbara Beckman Es una pedagoga alemana Que se basa Que su lema fundamental Es No te esfuerces Es decir Cuando tú Identificas Que existe Fricción En tu día a día En cualquier tarea Que realizas Quiere decir Que hay algo Que puedes cambiar Hay algo Que no es eficiente Y por lo tanto Hay que cambiarlo El pilar Como hemos dicho O el lema Es No te esfuerces Y él ya lo identifica A través de Una serie de Indicadores Por ejemplo La fatiga innecesaria Si un individuo Presenta Fatiga Es que Hay fricción Y si hay fricción Quiere decir Que el modelo No está funcionando La productividad No es adecuada Segundo elemento Que plantea Barbara Son las competencias clave Y las competencias clave Las vamos a recuperar A través del concepto Que habíamos visto antes Recordamos Esa matriz Que era muy sencillita Que es la de la Incompetencia Inconsciente La Incompetencia Consciente La La competencia Consciente Y la competencia Inconsciente Bien Nosotros Somos Muy buenos En aquello Que de un modo Inconsciente Somos competentes Ahí somos Tremendamente eficientes Lo que nos plantea Bárbara Es que Seamos capaces De identificar Cuáles son nuestras Competencias claves Y vincularlas Con esto Trabajando a la vez El aprendizaje La competencia Consciente Es decir Siendo cada vez Mejor en lo que hacemos También plantea Bárbara En su modelo Que nos concentremos En solamente En lo que Hay que hacer Es decir Que invirtamos Gran parte del tiempo En separar La paja Del trigo Si no hacemos Esa separación Pasa Lo que decía Lo que comentaba Uno de los participantes Que se entremezclan Las actividades Que tienen Un valor añadido De aquellas que no Tienen un valor añadido Entonces para ello Hay que centrarse En lo que hay que hacer Y aquí Hay un elemento Que es importante Que son Los indicadores Que hablaremos Después al final En el día de mañana ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquello que da valor Aquello que aporta valor Y en última instancia Aceptar Que en nuestro trabajo En nuestras actividades cotidianas Hay muchas cosas Que no nos apetece Hacer Aunque nos guste hacerlas En algunos momentos No nos apetece Aunque no sepamos hacerlas Y tengamos que hacerlas Y las tengamos que hacer En un plazo reducido Hay que hacerlas Hay que tragarse el sapo Hay que tragarse el sapo Y lo antes posible Hay niveles Muy diferentes Yo tengo una persona Que para mí es referencia Que se llama Enrique Castillo Que es un matemático Un estadístico Y un ingeniero Maravilloso Padre además De una íntima amiga mía Y una excelente ingeniera Profesora de Ciudad Real Carmen Castillo En la que él Su mecánica de trabajo Es inmediata Él tiene claro Que es lo que tiene Como prioridad Y lo está haciendo Permanentemente Pero en el momento En el que le entra Cualquier actividad Que sabe que va a tener que hacer Que le va a consumir tiempo Y que no le apetece hacer Pero que tiene que hacerla En ese momento Para la actividad Que está haciendo Se la resuelve Y la envía Inmediatamente Él obviamente Trabaja fundamentalmente Con el correo electrónico Por lo tanto Su herramienta de interrupción Incluso no es el teléfono Porque la mayor parte De las interacciones con él Son vía Skype O vía teléfono Cuando él recibe un Skype O recibe un correo electrónico En el que tiene que hacer Alguna actividad Revisar un artículo Pararse para revisar Un documento Para el ministerio Atender a un A quien inmediatamente Para y la atiende Es decir Hace una gestión extrema Del trágate el sapo Hay versiones Que son mucho más like Y que son mucho más Más suaves En las que podemos Gestionar espacios de tiempo A lo largo del día Para resolver Esas cosas Que no nos atraen No es apropiado Y es una recomendación De muchos autores En vía personal Dejar esas cuestiones Para el final del día Por varias razones La primera Es porque las vamos A seguir trabajando En la cama De una manera inconsciente Si además Se complican Emocionalmente No vamos a tener tiempo Para trabajarlas A lo largo del día Y por lo tanto No las vamos a poder Amortiguar Y nos va a impactar En cosas muy básicas Que es la atención A otras tareas Entonces Si las resolvemos A primera hora de la mañana No las ponemos A primera hora de la mañana Suele ser bastante efectivo Pero Es una recomendación personal Ahí cada cual Tiene su propio estilo De gestión De gestionar Estos sapos Por lo tanto Los pilares Que plantea Bárbara Son Identificar Los puntos claves Que se generan Valor añadido Y allí Donde el individuo Escapar Desde la competencia Incosciente Aportar más valor Y ella también Introduce De una manera muy clara El principio de Pareto Del cual Hablaremos Más adelante Que es un principio De eficiencia Es un principio Que nos dice Chico Las tareas se acaban Por lo tanto Hay que encontrar El punto óptimo Para abandonarlas Porque si no Dejamos de ser eficientes Y comprometemos La eficiencia global De las personas Que trabajan con nosotros De las cuales Depende nuestra tarea Y después Trabaja con una cosa Que a mí me gusta mucho Que son las presuposiciones Que es Actuar como sí Puede ser verdad Podemos estar todos De acuerdo o no Pero hay algunos elementos Que ayudan Presuponer Voy a trabajar Siempre con tranquilidad O sea Si tengo que elegir Entre trabajar Con un nivel de estrés Elevado O no Y cuando hablamos de estrés No hablamos de la respuesta Frente a un estímulo externo Sino a una actitud personal Es decir Si puedo tener Mis musculaturas Relajadas Si puedo Hacer un ejercicio De identificación De mi nivel de estrés Y gestionarla En tiempo real Es decir Si yo puedo elegir Entre trabajar Tensionado O no Elijo trabajar No tensionado Venimos Aquellos que venimos De la cultura De los años 80 Venimos con unos programas Lo que se denominan Metaprogramas O programas culturales Muy importantes Y es Esa visión Del ejecutivo estresado Es una visión positiva Es una creencia positiva Estar estresado Es estar comprometido Con tu organización Y eso es un error Eso es un error de base Porque en ese estado Como hemos visto antes Emocional Se generan conflictos Y somos mucho más ineficientes Por lo tanto Lo que plantea Bárbara Es centrarnos En trabajar Si está dentro de nuestra mano Si tenemos recursos Con tranquilidad ¿Recordáis esa curva? ¿Cuál era el primero La primera reacción? Frente a la llegada De una tarea A la llegada De un cambio De un proceso profundo Nuestra primera reacción es No Negación No No quiero hacer esto No quiero No quiero incorporar Más tareas Si trabajamos Con la presuposición De decir que sí Y hablaremos Hablaremos del peligro Que tiene esto Ahora estamos hablando De modelos Estamos hablando De modelos Pero si decimos Sí mentalmente Venga Voy a por ello Vamos a hacerlo La agilidad Con la que resolvemos La tarea Si es pertinente Si es adecuada Si es necesaria Es mucho más fluida Por lo tanto Ponemos a disposición De resolver la tarea Muchos recursos Y nosotros somos conscientes De que nuestra actitud Es un elemento fundamental Por lo tanto Aquí estamos hablando De actitud Fundamentalmente Después aquí Hablamos de Visión de conjunto Bárbara lo que propone También Es que En términos De posiciones Perceptivas Nosotros cuando Observamos la realidad Normalmente tratamos De observarla Desde nuestra posición Perceptiva Eso que quiere decir Observamos desde nuestro ojo Y desde el lugar De donde nos encontremos Todos podemos Recuperar la sensación De subirnos A una posición elevada Y observar nuestra misma ciudad Desde una posición elevada ¿Verdad? Bueno pues Cuando hacemos eso Estamos cambiando Nuestra posición perspectiva Y encontramos Una realidad diferente De nuestro barrio De la ciudad Que hemos visitado Por eso nos gusta Subir a posiciones elevadas Porque observamos La realidad De una manera diferente Bueno pues Si nosotros Nos observamos Nosotros mismos Y somos capaces De cambiar De posición perspectiva Y tener Lo que se denomina Visión de conjunto Que es una visión abstracta De lo que está sucediendo A nuestro alrededor Pero integrando Más elementos De los que observamos Cuando estamos Observando Solamente con nuestra vista Con nuestro oído O con nuestra Percepción física En el momento En el cual estamos Interactuando con la realidad Nos permite tener Una visión de conjunto Y esa visión de conjunto Es en el espacio Y es en el tiempo Es ser capaces De observar hacia atrás Y de observar hacia adelante Es capaz de observarnos A nosotros mismos Desde la posición Observar lo que nos pasa A nuestro alrededor Pero también hacerlo Desde una posición Más elevada Tratando de integrar Todos los elementos Que circunbaran Lo que está pasando Vale, pues Mantener esa visión De conjunto Es un ejercicio Es un proceso De aprendizaje Que es clave O que yo identifico Como clave Y recomiendo Cambiar la posición Perceptiva También Bárbara Propone Algo que han desarrollado Muchos autores Que es cómete la vaca A trozos Es decir Siempre Cuando llega Cualquier actividad Trocearla Hablaremos un poquito más Específicamente Un poco más adelante Pero cómete la vaca A trozos No te la trates De comer entera Fragméntala Digrega el problema Digrega el reto Conviértelo En una oportunidad Aquello que tengas Puedas convertirlo En una oportunidad Lo que sean sapos Cómetelos Sepáralos Claramente Para ir comiéndotelo Uno a uno Y no todo de golpe ¿Vale? Separa Paso a paso Vamos a ir trabajando En el objetivo Paso a paso Separar Trabajo y descanso Yo lo hago fatal Yo lo hago fatal Soy un emocionado De la vida Me gusta lo que hago Una barbaridad Y lo hago Y esto lo hago Lo tengo que trabajar De una manera consciente De una manera constante Separar trabajo Y descanso Pero eso es particular De cada uno Y variable En el tiempo No siempre estamos Igual de motivados No siempre igual Estamos igual De conectados Con el propósito De donde trabajamos No siempre estamos Igual de conectados Con nuestro propósito personal No siempre tenemos Identificadas adecuadamente Las tareas Y por lo tanto No siempre Somos capaces De desconectar Ambos elementos Pero separar trabajo Y separar descanso Desde un punto de vista Conceptual Es importante Porque nos permite Integrar Y dejar trabajar Algo que trabaja Mucho mejor que nosotros Que es nuestro inconsciente Mientras que nosotros Estamos trabajando Estamos poniendo Fundamentalmente Nuestras capacidades Cognitivas En funcionamiento Pero cuando estamos Descansando Estamos dejando Que nuestra Estructura profunda Que es mucho más rápida En resolver problemas Trabaje En favor De resolver Nuestros problemas Por lo tanto El descanso Es un periodo Fundamental Para ser Eficiente Porque ahí es donde Vamos a resolver Gran parte De nuestros retos Y de nuestros elementos Que De nuestras tareas Que tienen partes Inconexas Y que no las ponemos Conectar Desde un punto de vista Conciente Por lo tanto Fomentar Lo que denominaba Un antiguo amigo mío Que murió hace tiempo El ocio No ocupacional Es Un valor Desde un punto de vista De Bárbara Muy 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 relevante Bien Si pasamos Al siguiente modelo Que es el Modelo De David Allen Este modelo Que es un modelo Súper implantado A nivel Internacional El cual Ha servido Además De inspiración A otros Muchos modelos Es un modelo Que Lo que busca Fundamentalmente Es gestionar tareas No tiene más Objetivo que ese Bueno Tiene algunos objetivos Traversales Y tiene Algunos objetivos Que por eso Lo pongo aquí Que es Identificar Dos cuestiones La misión Profesional Y las tareas Es un Modelo Que está muy Conectado Con la visión Del éxito Norteamericano En el que Tú conectas Qué quieres Hacer en tu vida Y qué tienes Que hacer Para conseguirlo Y preguntarte Si esa tarea Está alineada Con tu misión Profesional Con tu visión Del éxito O no lo está Si quitamos La parte de éxito La parte de éxito Que desde un punto De vista Europeo De la filosofía Europea No está tan Reconocido Y hablamos Estrictamente De la parte Positiva Que es O de la parte Que nosotros Asimilamos De una manera Más sencilla Que es La parte De misión Y si quitamos La parte De éxito Y la misión En su conjunto El propósito De lo que hemos Hablado antes Y hablamos De la alineación De misión Objetivo Y tarea Estaríamos hablando De lo que hemos Hablado Durante la primera Fase De esta clase Con lo cual Es relevante El modelo En tanto en cuanto Pone de manifiesto Esta cuestión El modelo También habla Mucho del cómo De administrar La acción Y para eso Da El gran éxito Que fue Este modelo Que es dar Una estructura Simplificada Que ha servido Para ejemplificar Cómo se debe De gestionar El proceso De captura De información Y convertirlo En acciones Y es un Flujo de trabajo Muy sencillo Un proceso En el que Estamos pendientes Permanentemente De información Externa Evaluamos Qué es Si es necesario Una acción Asociada A esa información Si es que no La desechamos Le damos Seguimiento O Mantenemos consultas Sobre ella Periódicamente Esto en términos Empresariales Es muy típico Si os fijáis En términos Organizacionales Cuando Entra En una organización Información La que sea Se hacen siempre Estas mismas preguntas Y En los sistemas De gestión De la calidad De la empresa Tienen departamentos Específicos Para dar Calidad Al servicio Y darle sensación Al usuario De que Se está atendiendo La información Que él aporta A través del seguimiento Y a través de la consulta Si se requiere alguna acción Se activan los procesos De acción Y lo primero Que nos preguntamos Es A qué caja De acción Vamos a Vamos a depositar La información Dónde la vamos a llevar Esto está ahora mismo Muy vigente En los procesos De revisión digital En el marco De la industria 4.0 De hecho Nosotros hemos colaborado Y estamos trabajando Mucho en ese proceso De digitalización Y de puesta en valor De la información Es decir Una vez que nosotros Tenemos información disponible El convertirla En acción Es tener Todo un sistema De inteligencia artificial De lógica difusa Que permite hacer Este proceso De un modo Automatizado Para eso Hay que normalizar La entrada de información Y necesitamos De dispositivos Que la quieran O necesitamos De personas Cualificadas Que sepan discernir Entre lo que es Acción Y lo que no es acción Después Ellos lo que nos proponen Es dos Y aquí he dejado dos Y lo he cortado Porque son Dos unidades De tiempo Es decir ¿Cuál es la siguiente acción? Y nos preguntamos ¿Cuánto tiempo Nos va a llevar esa acción? ¿Es menor A una unidad Concreta de tiempo? La hago Directamente la hago Que no corresponde A una unidad De gestión Inferior a esa unidad De tiempo A partir de ahí Tengo que tomar decisiones O la delego Porque no la puedo hacer O la pospongo Aquí ya estamos hablando De agendar Ya estamos hablando De gestionar tareas Y finalmente Si esa delegación Se queda pendiente O no se queda pendiente Es decir Una vez que yo lo delego Tengo que darle seguimiento Tengo que acudir A esta función Que es Dado que no lo voy a hacer yo Le tengo que dar seguimiento Y si lo pospongo O bien Lo puedo agendar Lo puedo llevar A un plano De planificación Concreto Se lo comunico A quien me ha aportado La información O bien Lo pongo En mi lista de tareas En la siguiente lista de tareas Entonces Si os fijáis Al final Lo que llegamos Son al marco De las tareas Por eso El modelo Hablaba antes De tener la cesta vacía El objetivo De este modelo Es tener No tener acciones pendientes Si no hacer Es llevar una lista De acciones Muy exhaustiva Y estar Muy muy atento A que esa lista De acciones Nunca se incremente Por encima de un volumen Y si es posible Que la cesta Este vacía Esperando La llegada De nueva acción Próximas acciones Esas están en proyecto En áreas de foco En objetivos Misión y visión Propósito Fijaros como hay una estructura Muy repetitiva en ella Acción Dentro de proyecto Proyecto dentro de áreas De interés Interés dentro de objetivos Y objetivos De carácter superior Misión y visión Con un algo Mucho más lejano Propósito Principio Elementos nucleares Valores Aquello que envuelve Toda la acción Del individuo O de la institución Bien Este sería el modelo 2 Hay aquí una rata He permutado Una pequeña ratita Y después estaría El modelo 3 El modelo de 3 Que es el modelo De Leo Babauta Es un chico De unos 45 46 años Y lo que hace Es revisar Este modelo de aquí El modelo de David Allen Y lo que dice Bueno El problema Del modelo De Allen Es que supone Un cambio Muy profundo En los hábitos De trabajo Que no se centra Suficiente En el hacer Se centra En la planificación Lo tacha Como poco Estructurado Y es cierto Que da Unas líneas Generales Pero le falta A veces Estructura A la hora De resolver Las fases Finales Las fases Del agendado Incluso De las fases De planificación Superior Es decir Es un módulo Que está muy bien En el marco Del diseño Organizacional En el marco Estratégico Pero cuando se baja Los planes de acción Es un poco Difuso El GTD Dice que Está muy orientado A hacer demasiadas cosas Está muy orientado Al éxito Al logro Y estresa Bueno Sí Es cierto Es cierto Que es un modelo Que efectivamente Está muy Enraizado En el modelo A los años 80 Que es hacer mucho Hacer muchísimas cosas Esa visión De esa persona Estresada Que recuperábamos Antes del imaginario Y entonces Efectivamente Es un modelo Que lleva al estrés A las organizaciones Y a los individuos Y aquí hay un elemento Que sí es muy importante Que Leo Ha trabajado Muchísimo Son los objetivos De la persona Los objetivos Personales No están Dentro del scope Del modelo Anterior Y eso Hace que Send to Dawn O ZD Sea un modelo Mejorado Porque Incorpora De una manera Estructurada El Encontrar Al final La pasión Encuentra tu Pasión Y comienza Con la misma fase Que es coleccionar Información Profesar Información Planificar Hacer solo Una tarea Aquí ya introducción La novedad Y aislarse Es decir No hacer multitarea Bajo ningún concepto Lo cual en el modelo GTD Sí se plantea Como un modelo Algo positivo Llevar un sistema De listas Y tareas Sencillo Y de confianza Esto es un elemento Que también Incorpora Porque no era No se definía Bien el modelo GTD Incorporar Una manera Común Dentro de la organización Para gestionar Es decir Que haya Para cada cosa Un lugar Y cada cosa En su sitio Es una frase Muy de un amigo mío De un amigo Que se llama Fernando Fernando Moreno Y Establecer Procesos De revisión Simplificación Y rutina Introducir Algo Que él Utiliza Que son Hábitos ZEM La rutina Algo que Os he comentado Al principio De este bloque Que es Incluir De un modo Muy sistemático El proceso De interacción Con la realidad A través De pautas Y rutinas Que te facilitan El incorporar El orden La gestión Del tiempo De una manera Muy eficiente Y de eso También hablaremos También mañana Y bueno Yo creo que con esto Estamos ya llegando A la fase final Del día de hoy Que ha sido Yo creo que Bastante intensa En contenido Y yo creo que Ahora es el momento De dar espacio A charla Y abrir Esos micrófonos Y quien quiera Participar Que participe Entonces Si os parece bien Mira Tenemos aquí Si quieres Fali Antes de arrancar Con las preguntas Una solicitud Y es si podías Poner de nuevo La transparencia Con los libros De Bárbara Sí Por supuesto Claro que sí Esta es muy facilita Esta es muy facilita Yo he elegido tres Yo he elegido tres Que me gustan Mucho Porque Son mensajes Muy sencillos Creo que En la literatura Que se ha venido A denominar De autoayuda Y parece A mí me suena Un poquito Autocondescendiente Pero me gusta Más el término De desarrollo Personal O de autoconciencia Los libros Los libros más eficientes Son los que suelen Tratar temáticas Muy concretas Que conectan Con necesidades Concretas De los lectores Y hay Algunos libros Que han resonado Muy bien Como por ejemplo Estos de Bárbara Que son Quírete a ti misma Defiéndete De los ataques Verbales Y arte De hacerse Respetar Estos tres libros Yo los destaco Por su contenido Porque son Este de aquí Está muy relacionado Con la comunicación No violenta Este de aquí También Y el de Quírete a ti misma Es un Una visión Para mí Muy personal De ella Sobre Cómo Recuperar La autoconciencia A través de Recuperar El autorrespeto Y Y creo que es Un mensaje Muy poderoso Más cositas Que puedan ser Contestadas fácilmente Pues mira Había una persona Que estaba poniendo El audio Que Que es Moto Moto E6 Que lo he silenciado Porque había ruido Pero no sé si es Porque quería hablar Moto ¿Te animas A preguntar? ¿Quién se anima A participar? ¿O alguna pregunta Por el chat? Sí Sí El vídeo Que lo habéis preguntado Varios Lo subiremos Y lo compartiremos Por el canal de YouTube Del Centro de Liderazgo ¿Vale? Os avisaremos Cómo tenemos Vuestros datos Luego preguntan ¿Cuál de los tres modelos Nos recomiendas más? Y para ver Qué metodología Es mejor ¿Podríamos probarla Separadamente? Mi opinión Mi opinión personal Es que Ningún modelo Es válido Y todos son Absolutamente Válidos Con eso Que estoy tratando De decir Que Hay elementos Que Se integran Perfectamente En tus necesidades Dentro de tu contexto Organizacional O personal Y Por lo tanto Son los elementos Que a ti Te pueden ser útiles Yo partiría Si tuviera que partir De alguno Partiría del modelo De Bárbara Porque es un modelo Que parte De lo que está En el marco De influencia Del individuo Los otros dos modelos Están Muy enraizados En el marco Organizacional Y yo Yo participo No sé Tú Isabel En el que El marco De influencia De lo que Uno Del marco De influencia De uno Es tremendamente Importante En el proceso De transformación Organizacional Y por supuesto En el proceso De transformación Personal Entonces Los modelos Que están orientados A tomar Conciencia Individual Creo que son Más eficientes En una primera fase Te empoderan Como se suele decir ahora Yo estoy Estoy completamente De acuerdo Es difícil Transformar Una organización Si no se Aborda De manera Simultánea La transformación Personal Estoy completamente De acuerdo Con eso Luego Bueno Están aquí Preguntando De los modelos Para que comentar Sobre grandes estructuras O grandes empresas Que ante el cambio De entorno No se reformularon Y no aprovecharon La organización Para replantearse Para avanzar En el nuevo entorno Ejemplos Comentario De Isabel ¿Pero me han pedido Ejemplos O es un comentario? Dice comentar Entiendo que es un comentario Que aporta En este caso Es José Rafael Grandes estructuras Y grandes empresas Que ante el cambio No formularon O no reformularon Y no aprovecharon La organización Para replantearse Para avanzar En el nuevo entorno Entiendo que es Un comentario No sé si quieres Comentar algo José Rafael Si quieres Puedes coger El micrófono Y puedes Y puedes hablar No sé si quieres Explicar un poco más El comentario No Dice Bueno Tenemos aquí otro Que dice ¿Explicarás Cómo aplicar Estas metodologías? Sí Mañana 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 nos centraremos Fundamentalmente En la aplicación De esta metodología Mañana nos vamos A centrar En dos pilares Entender Como lo que nos preguntaba Nuestro compañero De defensa Comprender la organización El marco De la organización Y eso Haremos una pequeña introducción Y a partir de ahí Ya nos centraremos En el marco De la herramienta Y mañana Os propondré Os pido Lápiz y papel Para mañana Haremos pequeños A ver Que tenemos por aquí Alguien Alguien participando Mañana Lo que os propongo Es que hagamos Algún ejercicio práctico Es decir Que os llevéis Algunas cosas puestas Algún plan de acción Alguna reflexión Alguna reflexión personal Para Que cuando acabe el curso Tengáis una estructura De cómo vais a empezar A modificar Vuestra gestión del tiempo ¿De acuerdo? Entonces mañana Os invito a llevar Lápiz y papel Y empezar a trabajar En paralelo Para montar Vuestro propio Modelo de gestión Del tiempo Muy bien Luego tenemos aquí Una pregunta Que dice ¿Cuál de los libros Bárbara Es aconsejable Para empezar Con la organización? Pues mañana Os voy a hacer Una selección Mañana Os voy a meditar La pregunta Porque os voy a dar Una lista de bibliografía A lo mejor Bárbara No es la mejor Es la que mejor Plantea El marco general O los pilares O los elementos Fundamentales Pero a lo mejor No es la autora Que mejor expresa El proceso El proceso de transformación Bajo esos mismos pilares Es decir Puede expresarlo De una manera general Pero después De una manera concreta ¿Cómo aterrizarlo? No Entonces Al final del día De mañana Haremos una revisión Sobre bibliografía Que yo entiendo Que es útil O que yo he podido leer Y que en primera persona Os puedo decir Oye Pues para estos Aspectos concretos Es útil ¿De acuerdo? Luego Bueno Este Este José Nos dice De ejemplos De empresas Dice Nokia Y Kodak Bueno Como antes Hablábamos de empresas Y dice ¿Sabes algo De sistemas De gestión De que sistemas De gestión Están implementadas En la industria De Silicon Valley Tipo Google Facebook Sí La mayor parte De ellos Tienen modelos Agile Son modelos ágiles Que ayer comentamos Y Que son modelos Basados En una realidad Cambiante En un entorno Buca En un entorno Mucho más líquido Caótico En el que Los procesos De adaptación De las necesidades Del cliente De la experiencia Del usuario Los procesos De competencia Entre empresas Hace que Permanentemente Los productos O los elementos Que ellos produzcan Tengan que evolucionar ¿No? De hecho Todo esto Nace Más en el Nace en el marco De Toshiba Y de IBM Hace ya muchos años Cuando empiezan A definir Modelos de exploración Basados En desarrollar líneas Que saben Que de todas ellas Prácticamente El 80% Van a caducar En un periodo Muy corto De tiempo Entonces Son modelos Que son Que tienen capacidad Para ir creando Productos Que van creciendo Pero que se van adaptando Permanentemente A las necesidades Del usuario Una necesidad A una caducidad O un cambio En el marco De necesidades Del usuario Final Muy rápida Y en ese sentido Pues bueno Tenemos ejemplos Como por ejemplo El videojuego Fortnite Que es uno de los juegos Que ahora mismo Son más jugados Y que mayor ingreso Ha generado En estos últimos Cinco años Y que prácticamente Estaba funcional En un periodo De tres meses Y a partir de ahí Comenzaron a hacer Mejoras sucesivas Con ellas Un aumento De usuario Y con ellos Un aumento De ingresos Pero prácticamente Con un desarrollo Limitado De tres meses Ya tenían Un proyecto Funcional Un juego Se tardan Años Años En desarrollar Y la inversión Es una inversión Incierta Porque cuando tú Llegas a poner El juego En el mercado Por ejemplo Es como una película Llega y compite Con otras películas Que en el mismo Dominio del tiempo Pueden ser De una calidad Semejante Que pueden llamar Más la atención Y al final El consumidor Decide A que Bueno pues En Silicon Valley En Palo Alto En California Los modelos Allá Son los que están Ahora mismo Más implantados Los modelos Scrum Los modelos Canvas Los modelos Lean Son los modelos Que están Ahora mismo Funcionando Muy bien Pues luego Tenemos aquí Alguien que Dice Que te pregunta ¿Qué propones Para pequeñas ONGs Ante la situación COVID? Específicamente Para la gestión Del tiempo O en otro Marco Más concreto A ver Roberto Si quieres Ahora abrir El micrófono Y explicitar Un poco más Tu Roberto Te agarro No sé Si eres capaz Roberto De De abrir Tu No soy capaz No eres capaz Así Te estamos Escuchando Perfecto Si eres capaz Roberto Cuéntanos Roberto No No soy capaz Venga Activo todo el mundo Te estamos Escuchando Roberto Roberto Bueno no pasa No pasa nada Roberto El marco A ver que estaba Estaba hablando Roberto Roberto No puedo Roberto Si puedes Si te escuchamos Nosotros te escuchamos Vale Perfecto Pues nada Simplemente me ha parecido Muy interesante Aplicarlo a la gestión De la pequeña ONG Antes del COVID Porque tenemos que cambiar Y no sabemos Cómo invertir Nuestros Pocos recursos Y la pregunta Roberto Concretamente sería Cómo mejorar La gestión Del tiempo En el O estaría relacionada Tu pregunta Con la gestión Del tiempo Correcto Sí Una pregunta Que hay Cómo mejorarlo Cómo mejorarlo Si yo tuviera Que contestar Esta pregunta Que obviamente Es de una dificultad Enorme Enorme Porque cada Organización Cada asociación Cada Marco lógico Es tremendamente Específico La respuesta Sería La sencilla La más evidente Aquello En lo que estemos Seguros Que vamos a recibir Vamos a dar Valor añadido Es decir Que va a ser Diferencial Esto es lo que Planteaba Una de las cuestiones Que planteaba Bárbara ¿En qué es Diferencial La asociación? ¿Cuál es el valor Que Tanto el contexto Que recibe Vuestra actividad Como La propia Organización Conoce En la que Sabéis Que Hacéis una actividad Que no haga Ninguna otra Asociación Que está dentro Del ámbito De influencia De la zona Donde trabajáis Una vez Una vez Identificado Esto Obviamente Y si Ese Valor Añadido Solamente Lo puede Dar Vuestra Organización Eso Obviamente Hay que ponerlo En valor A través De las instituciones Públicas Y Poner en valor Esa gestión De vuestro Tiempo De cara A Establecer Un marco Que gane Las dos partes Es decir Que gane El marco En el que Trabaja La asociación Y que obviamente Gane la sociedad A través De que vosotros Seáis vehículos Es decir Identificar El valor Diferencial Sería Una contestación Muy simplista Muy muy simplista Pero Que me Me viene rápidamente A la mente ¿No? Con tu pregunta Muy bien Pues nada Ya tenemos Palabras de agradecimiento Yo deciros Que A los que tenemos Que dar las gracias También A vosotros Por haber estado aquí Siguiendo el curso Tenemos un comentario Que dice Creo Que tener Las necesidades Cubiertas Desactivan Las respuestas Reactivas De lucha Siguiendo el modelo De Maslow O sea Que hace un comentario Y luego Hay alguien también Que pregunta Por cómo se aplica Pareto Pero yo creo Que has dicho Que mañana Lo ibas a contar ¿Verdad? Mañana Mañana Será un día Para charlar Sobre Ya la parte Más específica De gestión Del tiempo Nos centraremos Sobre todo En esa parte Muy bien Pues Muchísimas gracias Fali No sé si quieres Decir alguna cosa más Nada Daros las gracias Gracias por haber estado Y compartido Con todos nosotros Estas cuatro horas Soy súper valiente Y deciros Que mañana A partir de las Tres y media Tendremos el tercer Y cuarto bloque Y que Esperemos que mañana Os llevaréis Algunas herramientas Ya prácticas Para ponerlas En marcha El jueves Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias Fali Por el esfuerzo Por compartirlo Por hacernos disfrutar Este rato contigo Y muchas gracias A todos Los que os habéis unido Y nos vemos mañana Un placer Hasta mañana Hasta mañana a todos Cuidado Hasta mañana Chao 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 Chao